Buenos días, bienvenidos a un nuevo seminario de Fundación Naturgi en torno a la vulnerabilidad energética. Gracias a las numerosas personas que estáis conectadas en remoto, en esta jornada vamos a tratar sobre las acciones locales frente a la pobreza energética. En primer lugar, a través de la presentación del estudio que lleva por título Pobreza energética, ecosistema de agentes para combatirla mediante intervenciones de proximidad elaborado por la cátedra de sostenibilidad energética de la Universidad de Barcelona. Posteriormente, a través de una mesa redonda en la que conoceremos iniciativas locales a través de sus protagonistas. Para finalizar, tendremos la perspectiva europea de la mano de Joao Pedro Gouveia, director del European Powerty Advisory Hub. Para inaugurar esta jornada contamos con Rafael Villaseca, presidente de Fundación Naturgi, a quien cedo ya la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos que han tenido la amabilidad de conectarse online con nosotros y es un placer para mí presentar este seminario sobre acciones locales frente a la pobreza energética. Es un lugar común hablar de la pobreza energética desde hace ya bastantes años y aunque personalmente creo que es un tema la pobreza que no necesita más calificativos porque es un fenómeno, un desgraciado fenómeno transversal que merece contemplarse en su amplitud y no desde una manera específica sectorial. Creo que sí tiene interés el tratar cuál es el impacto de la pobreza en el terreno energético debido a diversos factores que sin duda alguna hoy saldrán en este seminario pero que viene siendo objeto de atención por las autoridades y por todos los estudios del tema desde hace mucho tiempo. La razón es que el coste de la energía tiene un impacto realmente extraordinariamente relevante en los hogares, lo tiene de una manera directa naturalmente sobre los más vulnerables, de una manera más incisiva y luego además porque sin igual a dudas esto no solamente afecta al consumo sino aumenta a la utilización de elementos básicos para el confort y para el buen uso de los hogares como es la calefacción, la electricidad, el gas, el agua, los electrodomésticos, etcétera. Todo esto tiene un impacto evidente sobre el confort e incluso sobre la salud de muchas personas y si a esto le añadimos el factor precio sin duda alguna es un objeto de gran atención por parte de muchos hogares, de muchos consumidores. A esta situación que es histórica, que no es nueva, ha venido fuertemente agravada por varios factores que son de sobras conocido. Últimamente cabe hablar sin duda del COVID y de la guerra de Ucrania y sus clarísimos impactos en el coste de la energía y por lo tanto en estos problemas que planteaba. Pero el tema viene de antes y es que sin duda alguna la transición energética obliga a encajar sobre este trascendental al sector un montón de costes y extracostes que acaban afectando aún más si cabe a este tema de vulnerabilidad. El tema de la transición y la transición justa ocupa un montón de atención por parte de responsables públicos y privados y sin duda viene a agravar aún más el problema de la pobreza energética en todo el mundo occidental y en este caso hablaremos también de Europa y de España. Si hablamos de la pobreza energética y nos fijamos en los indicadores que ya van saliendo, no podemos más que constatar que la situación en España no ha avanzado como hubiera sido el deseo. De acuerdo con los indicadores, los últimos enviados al Eurostat de 2022, los principales indicadores, excepto el paro de facturas en España, ha retrocedido. Eso quiere decir que no avanzamos a la velocidad que desearíamos en este importante problema, aún y cuanto los esfuerzos que se han hecho han sido en algún caso notables. Y desde el punto de vista europeo, pues constatar que más del 9% de los hogares europeos han declarado en el 2022 verse obligados a mantener una temperatura inferior a la adecuada y casi un 7% manifestaron dificultades, serias dificultades en el pago de las facturas. En resumen, no es un tema ni mucho menos resuelto, a pesar de que forma parte, por las razones que decía, del objeto y atención de autoridades públicas y de compañías y organizaciones privadas, como por ejemplo la nuestra. La Fundación Naturgy desde hace ya mucho tiempo tiene puesto su interés en trabajar en este ámbito, de forma que podamos colaborar, modestamente si cabe, pero colaborar en medidas que tiendan a mitigarlo, paliarlo y si puede ser en algún caso resolverlo. Y lo hemos hecho a través de una serie de actividades que son conocidas y que explicamos, entre las que quisiera destacar la rehabilitación de viviendas. Llevamos más ya de 4.000 viviendas rehabilitadas con un objetivo, entre otros, claro, que es el de hacer eficiente el consumo y, por lo tanto, colaborar al ahorro energético. La Escuela de Energía, sobre la que hemos formado a más de 35.000 personas, de cómo utilizar eficientemente la energía, especialmente en los hogares. Y uno de los temas que hoy podemos contemplar es en la realización de estudios, de notas, de seminarios que traten de este tema. Debo agradecer aquí, de una manera muy singular, a la Cátedra de Sostenibilidad Energética, dirigida por la doctora Costa, que nos acompaña, su habilidad durante todos estos años, donde hemos hecho bastantes estudios, de manera que pongamos el foco en los diversos aspectos de este problema que nos ocupa y nos seguirá ocupando. Y en esta ocasión es otra ocasión en la que, al agradecerles, debo felicitarles por el estudio, porque pone el foco en cómo podemos ser más eficientes, qué está pasando para que no resolvamos este problema, como desearíamos, a pesar de los enormes esfuerzos. Hay que decir, para empezar, que resolver la pobreza energética, si resolver la pobreza en sí misma, probablemente, es una misión imposible. Pero lo que sí que es verdad es que, a través de las medidas específicas del sector de la energía, podemos paliar, mitigar notablemente esa cuestión y, además, intentar que los recursos que se están aplicando estén mejor orientados y sean más eficaces. A eso sí que podemos colaborar y queremos hacerlo. Como decía, el problema fundamental es que los bajos ingresos, en definitiva, la pobreza, llevan a varias consecuencias y una de ellas estas. Repetir lo que ha sucedido con la guerra de Ucrania, el COVID y el gran tema que sobrevuela todo, la transición energética, no hará falta, seguro que saldrá a lo largo. Esto explicaría el que el tema consiga mayor gravedad, pero no explicaría el por qué no hemos conseguido resolver la baja eficiencia energética por parte de los consumidores en muchos edificios, en el uso de muchos electrodomésticos, la falta de información sobre cómo organizarse de una manera doméstica para no padecer tanto sus problemas. Y esas son cuestiones que nos tenemos que preocupar y que forman parte de la reflexión que hoy nos gustaría hacer y que ha sido objeto de este trabajo que hoy presentamos. No es nueva la inquietud y, desde luego, los gobiernos, y el de España, desde luego, lo han abordado de diversas maneras y el europeo lo ha hecho de una manera prioritaria en el Pacto Verde Europeo. Sin embargo, es verdad que el enfoque ha sido siempre un enfoque top-down, como señala claramente el estudio. Se han aplicado medidas con la mejor intención para conseguir que, a través de marcos legislativos, a través de una serie de políticas, en general, de subvención de determinados colectivos, de determinadas situaciones, el problema disminuyera. Los resultados apreciables, sin duda, no han sido suficientes para que podamos decir que el problema se está encauzando debidamente. Se encauza, pero lejos de los objetivos que nos podríamos haber propuesto. Parece momento de, en primer lugar, atender a los números, a indicadores que nos digan qué tal vamos bien o qué tal vamos mal y en dónde vamos mejor y peor. Algo se ha avanzado en este tema. El año pasado ya presentamos un estudio que pretendía, precisamente, poner foco a esta cuestión. Y ahora nos pretendemos, y hoy seguro que clarificaremos un poco el panorama, qué acciones se pueden hacer, desde una perspectiva bottom-up, que permitan conocer los problemas más cercanos, forzar soluciones más orientadas, focalizadas, a conseguir eficacia en los problemas que detectamos en la pobreza energética. Para eso es evidente que se necesita cercanía al problema, se necesita cooperación con los agentes que están en el ecosistema y se necesita conocerlo en detalle. No es posible hacerlo de una manera general, porque normalmente esto acaba difuminando la acción. Nunca hay recursos suficientes para difundirlos de una manera un tanto indiscriminada. Y conocer, obviamente, el territorio. A esto se dedica la publicación que hoy les presentamos, cuyo objetivo principal, y lo leo, es proporcionar una visión general del ecosistema de agentes que abordan la pobreza energética en España desde un nivel local, describiendo detalladamente cómo el ecosistema actúa de palanca, de abajo a arriba, para mejorar las condiciones de vida de los hogares vulnerables energéticamente. Ese es el objetivo del estudio, el objetivo, en el fondo, de muchas organizaciones, como es la nuestra. Y para ello lo que pretendemos es hacer una serie de propuestas, hace el estudio una serie de propuestas que creo que van a merecer su atención. Precisamente, en el capítulo quinto, que es un cierto resumen de todo el trabajo, al final trata de concretar algo que me parece muy interesante y que seguro que va a ser el objeto de análisis, y es focalizar en un decálogo diez iniciativas de buenas prácticas para conseguir diversos objetivos. Diez iniciativas para conseguir mejor impacto en las medidas de eficiencia energética, diez iniciativas para conseguir mejor impacto en las energías renovables. Otras diez para la transferencia de conocimiento de las buenas prácticas entre todos los que pueden beneficiarse de ellas. Y otras más, el decálogo de herramientas innovadoras que pueden permitir que avancemos más rápido sobre estas cuestiones. Este es el objetivo. Es ambicioso. Nos queda mucho camino por recorrer. Las cifras indican que estamos lejos de conseguir objetivos razonables ante la gravedad del problema. Y solo me resta decir que, modestamente, la Fundación continuará en este ámbito trabajando con toda la intensidad que podamos. Y que seguimos contando con María Teresa Costa y su cátedra para seguir trabajando en obtener y poder comunicar caminos, datos, planteamientos que animen a avanzar en ese terreno. Y quisiera agradecer específicamente a los panelistas que hoy van a contribuir en este debate, también de forma especial a chau Pedro Gauvela, del Centro Europeo de Asesoramiento sobre Pobreza Energética, por su amabilidad para colaborar con nosotros y dar un paso más frente a este espinoso problema. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. A continuación, paso la palabra a María Eugenia Coronado, directora general de Fundación Naturgi. Bueno, pues, muchísimas gracias y buenos días a todos. Para mí realmente es un placer estar aquí compartiendo este ratito con María Teresa Costa, que, como bien comentaba, el presidente de la Fundación ha liderado con un equipo de la Cátedra de Sostenibilidad Energética de la Universidad de Barcelona este estudio que realmente es muy relevante para nosotros. Desde la Fundación, como ya se ha comentado, venimos trabajando desde hace más de siete años en soluciones que aporten a los temas relacionados con la pobreza energética, desde el ámbito de la rehabilitación, por supuesto, lo que hacemos a través de las entidades sociales, porque es una tarea que fundamentalmente no podríamos hacer solos y yo creo que se verá más adelante que uno de los aspectos a considerar para avanzar en esto tiene que ver con la colaboración y esto es un ejemplo de que una buena práctica es trabajar con quien está en el terreno realmente y puede hacerlo. Y también a través de la formación, pero la formación la hacemos no solamente en el acompañamiento y el asesoramiento a las familias vulnerables, sino también en una formación que permita la empleabilidad. Llevamos ya un par de años trabajando también en programas específicos de formación profesional, uno de ellos en asesoría para entornos vulnerables que lo que pretende es que las personas, más allá de entender la forma en que tienen que contratarse los temas de consumo energético, la eficiencia energética que deberían aplicar. También entienden un contexto más amplio que les permite de alguna manera tener una posibilidad de empleo asociado a la gestión de esta problemática. Y también tenemos una formación asociada al tema de rehabilitación energética que trasciende nuestro programa de rehabilitación express, que es una rehabilitación realmente que lo que busca es que sea muy rápida y contribuya de manera pronta y efectiva y aborda un tema que veremos aquí que es muchísimo más complejo con un parque de viviendas tan envejecido como es la rehabilitación ya de manera realmente organizada y a gran escala que es de la que aún adolecemos. Entonces, para nosotros siempre ha sido un interés trabajar en esto. Llevamos varios años trabajando con la Cátedra de Sostenibilidad Energética en esta tarea, una primera instancia para mirar lo que se puede hacer a nivel de proporcionar ingresos a las familias que los necesitan. Después una comparativa a nivel europeo de qué se está haciendo, qué podemos aplicar de lo que se está haciendo fuera y cómo se interrelacionan nuestras políticas públicas con las directrices europeas. Y ahora, como ya se ha anticipado, queríamos ir a más mirando la experiencia de los protagonistas en el terreno. O sea, ver eso que no vemos de pronto desde la óptica muy arriba de política pública, pero que realmente puede contribuir a que vayamos avanzando en esto. Y bueno, nadie mejor para hacerlo que la persona que me acompaña aquí, a quien todos conocemos, pero yo quiero presentar. Es María Teresa Acosta, es catedrática emérita de Economía de la Universidad de Barcelona en reconocimiento a su carrera académica. Es directora de la Cátedra de Sostenibilidad de Energética, investigadora del Instituto de Economía de Barcelona, ha sido presidenta de la Comisión Nacional de Energía y de la Asociación de Reguladores Iberoamericanos de Energía y tiene una larga carrera académica con una presencia muy activa en la investigación y en la docencia. Sobra decirlo, por supuesto, es una experta en el tema que nos ocupa y ya le voy a dar la palabra para que sea ella quien nos hable de este nuevo estudio. Muchas gracias María Eugenia por estas amables palabras. Quiero agradecer a la Fundación el interés que tiene la Fundación Naturgy, el interés que tiene sobre la pobreza energética que creo que no es precisamente una virtud generalizada entre otros agentes del sector y que le da una singularidad que es necesario reconocer y apreciar. Y gracias a todos los que están en directo y los que están en streaming por el interés en la presentación de este libro. Debo decir que el estudio es un estudio en equipo y que yo estoy aquí, pero igual podrían resolver esta misma tarea otros miembros del equipo y especialmente Elisa Trujillo Baute y Elisenda Juve Llopis. En cualquier caso, siempre hay alguno que tiene que hablar, pues hablo en nombre de los demás, si me lo permiten también. Bien, yo voy a, como de hecho ya el presidente ha hecho una larga e interesantísima presentación del tema, voy a tratar lo más someramente posible las cuestiones más iniciales. Bien, el trabajo tiene una hoja de ruta, por utilizar un término de moda, que consiste en lo que yo ahora voy a presentar, que es la introducción, que es cuál es la dimensión del problema, de qué estamos hablando y después ver cómo esta metodología, el objetivo y la metodología de este análisis refuerzan, mejoran, aumentan la eficacia de las soluciones que pueden implementarse o que se han implementado ya. Hemos identificado un ecosistema de agentes y tratamos de ver qué rol tienen y cuáles, digamos, las opiniones de enorme valor para poder analizar, digamos, hacer las propuestas y después cuáles son, digamos, las metas y las posibles soluciones al problema desde este enfoque bottom-up. Bien, la dimensión del problema, el problema de pobreza energética, como ha señalado ya el presidente de la Fundación Comisionada, Rafael Villaseca, es un problema muy inquistado en determinadas capas de nuestra sociedad que son los grupos más vulnerables. No obstante, es un problema también que tiene un comportamiento muy procíclico. Las variaciones que se producen en las situaciones económicas afectan a los ingresos, porque en definitiva es evidente que hay un problema de pobreza en el sentido agregado del concepto y la crisis financiera y el COVID y el problema reciente del aumento de los precios en el sector energético y en todo su impacto vía inflación en el resto de mercaderías. Provoca este cambio en el mapa europeo. Vemos cómo en un momento determinado, en el año 2019 se identifica en situaciones de pobreza energética, pero no con la intensidad que aparece en el año 2022. Es decir, después de estos tres impactos que he mencionado, se le suma al 2019 el COVID y la guerra de Ucrania con el cambio en los precios de la energía y en el conjunto de los mercados, es decir, en la inflación. Esto se observa, como decía, es procíclico en tres indicadores que tenemos. Por un lado, el retraso, voy a comenzar por un orden algo diferente de lo que aquí aparece en pantalla, por el retraso en el pago de la factura y por la sensación de confort o no de la vivienda, que son los dos indicadores que se utiliza de forma general en Europa y que permite una cierta homogenización. Bien, veremos que en concreto la sensación de confort es cada vez menor, ha aumentado de forma muy sensible y además el tema del atraso en el pago de las facturas es más procíclico si me apuran que el otro indicador. Y después tenemos un tercer indicador que es la barra en rojo, que es el de alto coste de la energía y bajo volumen de ingresos, que se establece, digamos, en comparación con los costes de la energía que suponen para una media nacional en relación a los ingresos de los grupos vulnerables detraídos los costes, los pagos de la energía en relación al 60% de lo que es la línea de pobreza. Es un indicador un poco más complejo, aunque yo creo que más exacto que el de la sensación de confort o del pago de facturas. La tendencia no varía entre ninguno de los tres indicadores y nos muestra la explicación del mapa anterior. Y en España vemos también que hay un aumento del espacio oscuro. El espacio oscuro, el azul más oscuro, está reflejando un mayor problema de pobreza energética. Y sí que es cierto que hay una cierta persistencia, una cierta permanencia en ese mapa de algunas zonas geográficas, en especial Castilla-La Mancha y Castilla-León. Se ha extendido en el periodo COVID o post-COVID a Extremadura y Navarra, que entiendo que son factores especialmente climáticos y dispersión rural. ¿Qué reacción hay frente a este problema de una importancia ya muy significativa cuantitativamente y en términos relativos respecto a la población total? Bien, la Unión Europea por primera vez ya en 2009 se plantea una solución de un bono social, es decir, una solución que es un tipo de ayuda de ingresos. Vamos a intentar mejorar la renta disponible de las familias, reduciéndoles los costes de una parte muy importante de su calidad de vida, que es los costes de la energía. Posteriormente, con todo el resto de aparato regulatorio que se va ampliando y que se ve en pantalla, aparecen nuevas soluciones de un carácter más amplio y de mayor implicación y profundidad. En el 2018 se queda el Observatorio de la Energía, que después pasa a ser el Advisory Energy Hub, y va incorporándose la idea de vulnerabilidad en toda la regulación posterior, incluso con el Pacto Verde y el Objetivo 55, ya se identifica un objetivo social con una aportación financiera muy relevante para este problema. Y además con una solución que es que esos recursos para resolver este tema provienen de los ingresos que se obtienen por el pago de bonos de carbono. Por lo tanto, hay, digamos, un diseño de un ingreso, una solución de ingreso para estos grupos que, de alguna manera, intenta compensar la vulnerabilidad que se pudiera desarrollar derivada de la transición energética. Es decir, la transición energética asume el hecho de que puede haber más vulnerables y asume y crea los mecanismos para poder cubrir los costes que son necesarios para resolverlo. Y, obviamente, esto queda reforzado también con el European Union Repower, o Repower European Union, que es un mecanismo y un conjunto de instrumentos que se crea precisamente para afrontar el aumento de los precios del gas y los impactos que esto tiene en Europa sobre la competitividad de la industria y sobre también los consumidores domésticos. Igualmente, se pone a disposición una cantidad importante de recursos. En definitiva, la Unión Europea cambia totalmente su enfoque sobre la energía acompañada de otros muchos cambios que, en este momento, no son centrales en este acto y en este libro, pero que sí tienen una coherencia que complementa tener en cuenta el problema de la vulnerabilidad y buscar una solución. Este diseño es obligado a todos los países miembros, ya desde el momento en que se les exige un plan nacional integrado de energía y clima y que tienen que desarrollar programas para resolver la pobreza energética, tienen que dar cuenta de los mecanismos puestos en marcha y tienen que evaluar el impacto de esos mecanismos. En España se sigue paralelamente los pasos dados la Unión Europea, como no puede ser de otra manera y puede ser que pudiéramos citar, aunque nos quedamos solo con una parte de todo lo que se ha desarrollado, con la estrategia nacional contra la pobreza energética. Sí decir que estos instrumentos son instrumentos top-down, es decir, instrumentos que se diseñan desde los niveles institucionales más elevados con el objetivo, con la voluntad, con la lógica de que esto acabe resolviendo cuestiones muy micro que son los de las familias vulnerables. Pero estas cuestiones micro tienen una problemática de difícil identificación si solo se implementan mecanismos y programas diseñados de arriba abajo. Se puede diseñar un programa conceptualmente muy correcto, pero después llegar a que los beneficiarios tengan una relación interactiva con el mecanismo no es inmediato ni sencillo, por muchas razones que veremos. De ahí que hayamos planteado y haya sido del interés, como se ha puesto de manifiesto y se materializa en esta presentación de este libro, el estudiar las soluciones bottom-up. Y esas soluciones bottom-up se han podido trabajar gracias al interesante y yo creo decisivo papel que juega la European Union Energy Poverty Advisory Hub, que ha hecho una contribución decisiva al estudio de las actuaciones en el territorio. No creo que sea ni el momento ni sea yo la persona porque va a hablar después su director, pero ya adelanto que nos ha permitido a nosotros poder realizar el estudio. Porque elabora un EPA Atlas, un mapa, una geografía en la que se identifican en el mapa europeo todas las actuaciones a nivel local que se realizan, que se están desarrollando. Con una información además enormemente útil. Nosotros hemos identificado 56 iniciativas locales. Esas 56 iniciativas locales, se les ha hecho primero un análisis cuantitativo de tipo descriptivo y hemos seleccionado 15 iniciativas porque los criterios utilizados han sido que estén exclusivamente trabajando a nivel local. Esto es un elemento fundamental. Segundo, hemos tratado de no hacer un mapa muy concentrado geográficamente, sino hacer un mapa lo más diversificado posible dentro de lo que da de sí esa diversificación que sería deseable que fuera, diera oportunidad, aparecieran muchas más iniciativas y se pudiera hacer un mapa más extenso geográficamente. Las medidas que nosotros identificamos son tanto de conducta como estructurales. ¿Qué quiero decir con esto? Antes señalaba que fundamentalmente las medidas que han tenido más desarrollo de las top down son las de ingresos, aunque existen posibilidades de otras actuaciones estructurales, pero la sencillez en una medida top down del bono social es mayor que en las otras. Además, está también mucho más focalizado las actuaciones en este ámbito. En cambio, las soluciones button-up permiten dos actuaciones que son mucho más importantes, que son las estructurales y las de enseñar conductas de consumo a las familias, que les puede beneficiar en sus facturas. Y beneficia además tiene la ventaja estos dos grupos de intervención en que además estamos cumpliendo con los objetivos de la transición energética. Estamos mejorando la eficiencia energética, estamos mejorando las energías renovables y estamos dando nuevas pautas a los consumidores en sus decisiones de eficiencia respecto al consumo. Y esto solo se puede hacer desde el territorio, desde la identificación de las familias vulnerables. De ahí que haya sido absolutamente clave poder identificar esas iniciativas en esos aspectos estructurales y conductuales y también hay algunas intervenciones. Pero los mecanismos de gasto son unos mecanismos que obviamente se aproximan desde el territorio a las familias, pero que sus recursos provienen de los proyectos top down. Porque aquí hay otro aspecto fundamental. Las iniciativas locales hacen eficientes a los instrumentos top down porque les facilita el acceso a las familias a esas soluciones que dan las políticas energéticas estatales y por consiguiente también europeas. Este es el mapa en el que se identifican las iniciativas. Esas iniciativas se han intentado, decía, que representen lo máximo posible el territorio. Y hemos distinguido cuatro ámbitos de esas iniciativas que recogen lo que acabo de explicar porque las dos primeras son iniciativas que están en la línea de las iniciativas estructurales. Que son el de la eficiencia energética y las energías renovables. ¿Qué se pretende aquí? Pues se pretende que las familias que expresan y tienen problemas de confort en relación a la dificultad para calentar su hogar, más allá de que también tengan mejoras por ingresos, soluciones de gasto, más allá también de que se les enseñe, como será en el tercer punto, se les enseñe a mejorar sus pautas de consumo, tengan unas viviendas acomodadas de acuerdo con todos los criterios de eficiencia energética en, digamos, las instalaciones, en los edificios en los que viven. Este es un aspecto importantísimo y clave también en la transición energética porque recordemos que este es el principal problema en volumen de gasto que tiene la Comisión Europea identificado no solo para la pobreza energética sino para todo el parque inmobiliario europeo. Aquí hay actuaciones, vemos, de ayuntamientos, actuaciones que después destacaré de nuevo de la Fundación Naturgy que tiene además uno de los mayores grupos de impacto y otras actuaciones como pueden ser un proyecto que se desarrolla en Navarra que es muy interesante y que pretende dar una solución a todo un barrio de Pamplona. Después tenemos las actuaciones energías renovables en las cuales también participan empresas, participan el tercer sector, el tercer sector está prácticamente, después daré un detalle por qué, en todos estos cuatro ámbitos y hay un elemento que me parece interesante aquí a destacar y es el caso de Torreblanca en Sevilla en el que hay una solución conjunta entre un proyecto en el que actúa una cooperativa y un centro educativa y un centro educativo. Y esto lo encuentro que tiene una perspectiva y un desarrollo de futuro enorme porque enseñar a niños y adolescentes la mejora en las pautas de consumo es una solución muy importante, primero porque dominan las tecnologías digitales y esto va a ir como veremos en el último punto de tecnologías digitales, este es su desarrollo y después porque seguro que las familias vulnerables que están en estas situaciones de mayor precariedad sus hijos van a tener más formación que ellos y son los transmisores de mejoras en la unión familiar, en la vida familiar. Es decir, la educación, la enseñanza en primaria y secundaria como puede ser en el centro este príncipe de Asturias, de Sevilla puede dar lugar a nuevos alumbramientos de intervenciones. La transferencia de conocimiento que tiene Naturgi también una gran experiencia implica enseñar a los consumidores cómo manejar mejor sus consumos energéticos, esto es muy importante. Y quiero destacar las herramientas innovadoras. Las herramientas innovadoras lo son intrínsecamente y respecto a la historia de las actuaciones respecto a la pobreza energética. Se trata de ver cómo la digitalización o la inteligencia artificial pueden permitir tener una base de datos lo suficientemente robusta como para identificar cuáles son las familias vulnerables y mejorar el diseño y la eficiencia de actuación sobre estos grupos. Tenemos, decía, sector público, sector privado y tercer sector. El sector público básicamente está protagonizado por ayuntamientos, el sector público por empresas del sector y también por cooperativas y el tercer sector por organizaciones sin ánimo de lucro que están aquí relacionadas pero que son, digamos, la clave de bóveda del modelo porque son las que permiten la aproximación a las familias vulnerables. Son las que van a asegurar que esas iniciativas locales alcancen sus objetivos porque las familias confían en ellas, porque hay una relación de proximidad y ello facilita que las iniciativas y los recursos que ponen empresas o sector público tengan eficacia. Bien, aquí vemos cómo estas instituciones están con mayor o menor presencia en unas iniciativas o en otras. Lógicamente, la eficiencia energética protagoniza la participación de no son las administraciones públicas que están en todas, sino también, creo yo, aquí se ve de forma perfecta lo que acabo de mencionar del tercer sector y de las empresas. Y, en senso contrario, las herramientas innovadoras, pues aquí las herramientas innovadoras tienen un peso muy importante la universidad y las empresas porque requieren, digamos, de contribuciones por parte de centros que dominan las herramientas que tienen que aplicarse. Hemos hecho un estudio de frecuencia en las respuestas sobre cuáles son, digamos, los problemas que se identifican por parte de los entrevistados. En el entrevistado 17, porque hay algunas instituciones que participan en más de una iniciativa. Bien, aquí señalar nada más que en algunos problemas hay una coincidencia entre los diferentes entrevistados según el ámbito en el que se identifican y en otras hay divergencia. Hay una identificación y eso es una cuestión importante que también la Unión Europea lo señala, el tema de las capacidades, el tema de los recursos humanos. Todo el mundo coincide, con menor, coincide en la frecuencia, ¿no? Pero, y con menor, digamos, intensidad la falta de experiencia, pero también destaca. No ocurre así en la falta de socios o no ocurre así en la dificultad del acceso al conocimiento que en los temas de transferencia y herramientas innovadoras no presentan, digamos, con tanta preocupación esos problemas en el ámbito, digamos, señalado. Hemos seleccionado algunas iniciativas locales que creo que son, digamos, estrella del caso. En el caso de la eficiencia, en el ámbito de la eficiencia energética, hemos destacado la Escuela de Energía de la Fundación Naturgi, porque tiene un muy elevado número de beneficiarios y también el Fondo Solidario de Rehabilitación Energética de la Fundación Naturgi. En el caso de energías renovables, hemos destacado el caso de Torre Blanca por las razones ya señaladas, no voy a repetir. En el caso de transferencia de conocimiento, la Fundación Familias Monoparentales de Isadora Duncan, que creo que ha identificado un problema, un grupo de vulnerabilidad muy importante. Y en el tema de iniciativas innovadoras, el EPIU de Getafe, que utiliza un sistema de inteligencia artificial en el sentido anteriormente señalado. Hemos hecho un estudio DAFO con toda la cuantificación realizada de preguntas que son de perfil cualitativo, pero que hemos tratado de crear, por tanto, una base de datos y una cuantificación y tratamiento de esas respuestas. Hemos distinguido oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades. Destacar, yo creo, dentro de las oportunidades, la concienciación general sobre el problema y las fortalezas, la aparición de esos tres grupos institucionales interesados y coparticipantes en las iniciativas. Y como amenazas, obviamente, la ya señalada de los temas de precios que están encareciendo los proyectos de renovables y eficiencia energética en curso y debilidades, obviamente, también procedimientos administrativos y recursos. Y, finalmente, sí, hemos elaborado un decálogo, un decálogo para cada uno de los ámbitos, para la eficiencia energética, para las energías renovables, para la transferencia del conocimiento y para las herramientas innovadoras, que ocupan una parte importante de nuestras conclusiones. Nada más señalar que, en conjunto, sí que hay algunos de los puntos de los decálogos que coinciden. Y estas son las relaciones de proximidad y confianza, el nivel de conocimiento y competencias, la distribución de oficinas de energía y clima en el territorio, que esto es muy importante, y el aprendizaje de experiencias previas. Muchas gracias. Bueno, pues, Maite, muchísimas gracias. Yo creo que nos has hecho un recorrido bastante útil y didáctico de dónde venimos a nivel de lo que son estrategias a nivel global y cómo se han venido aterrizando y cómo con base en esto se ha venido construyendo una solución. Y yo creo que al final, pues, no deja de ser desmoralizador que no desmotivador ver la situación en la que nos encontramos, porque a pesar de todo lo que se ha hecho, pues, lo que muestran los números es que no hacemos más que empeorar. Entonces, cuando trabajas con tanta intensidad y aportando toda la capacidad que te es posible y ver que los números no tienden a mejorar, pues, nos llama una preocupación grande a ver qué podemos hacer en este sentido. Yo creo que el estudio realmente que puede ser descargado desde la página web de la Fundación, pues, nos aporta muchísima luz en estas cosas. Y yo me quiero concentrar, así de hacerte un par de preguntas, sobre todo de cara a lo que son las debilidades, porque yo creo que aquí está como el foco del problema de qué es lo que no estamos haciendo o qué podríamos hacer mejor para convertir estas debilidades en oportunidades, tanto desde el nivel del sector público, donde vemos que los procesos administrativos son lentos, el sector privado, donde hay una falta importante de confianza entre las empresas energéticas y lo que son, en realidad, sus clientes, así vamos a las entidades sociales, donde se hace mucho trabajo, pero probablemente no tengamos mucha información que nos permita hacer seguimiento. Yo creo que hay una serie de temas en los que tendríamos que ocuparnos mucho para poder convertir esta debilidad en oportunidad. ¿Esto cómo lo ves? Bueno, pues varios puntos para contestar. En primer lugar, creo que las medidas top-down tienen que acoplarse con las medidas bottom-up, es decir, un despliegue de las oficinas o agencias en el territorio que hicieran suyas todas las iniciativas que hemos visto de carácter local y además tuvieran como capítulo complementario en el paquete de trabajo y, digamos, de aproximación a las familias vulnerables todas estas iniciativas. Que no tienen por qué ser solo, en absoluto, ayudar a la resolución del problema administrativo que puede significar pedir un bono social o pedir alguna de las otras ayudas que existen, sino también con iniciativas, como vemos en la escuela de formación que tiene Naturgy o en el programa que tiene de eficiencia energética Naturgy o como tienen otras empresas. Es decir, que el sector, por ejemplo, el sector energético, encontrar una solución, ya que en otros ámbitos no procede o no es oportuno para los intereses de cada entidad, que eso encontrara un campo de encuentro, una solución conjunta de las empresas para trabajar en este campo. De hecho, cada día en un mercado en competencia es difícil pensar que la empresa distribuidora de zona que sí que tiene, obviamente, una situación de monopolio local sea la única interesada. Pueden también estar interesadas comercializadoras y comercializadoras pueden ser muchísimas. Por lo tanto, un campo en el que no sea solo en la búsqueda legítima, más razonable que en el mundo del negocio es la cuota de mercado, sino una búsqueda de colaboración en un ámbito tan importante y que nos afecta a todos como es la pobreza energética. Es decir, que la columna del sector privado, que es la que tiene más recursos de todas las que han aparecido en las iniciativas locales, fuera más importante. Y bases de datos. Y aquí me voy a referir sector público y tercer sector. Es importante, de la misma manera que tenemos y hemos gozado y gozamos de la información que nos da el Energy Advisory Hub, a nivel nacional, ha de haber también una gestión de datos y una elaboración de una base de datos. No hay política admisible, sea fiscal o sea de la que nos ocupa hoy, que no pueda evaluarse. Porque esa política que no tiene capacidad de ser evaluada, desaparece. Ya. Porque no se sabe lo que se hace. Por lo tanto, ha de haber una base de datos a la que podemos recurrir y trabajar no, digamos, presumiendo qué, sino con una explotación científica de esa información. Y al tercer sector, pues igual. No se trata porque estamos ya con unos volúmenes de intervención derivados de la dimensión del problema que requiere que el tercer sector, que es el protagonista final de un proyecto y el que habla con las personas que sufren pobreza energética, quien asume la actuación en las viviendas o al menos supervisa esa actuación, se tiene que tener datos. O si yo, si no, yo, empresa, que soy la que pongo el dinero, diría, yo quiero saber cómo va esto. Y si no me explican ustedes qué obtienen de esas actuaciones, mi consejo de administración me va a decir que no va a poner más dinero. Por lo tanto, el tercer sector es deudor del dinero que le dan las empresas y tiene que ser el servidor número uno del objetivo como no profit organization, es decir, como una organización sin ánimo de lucro que pretende seguir haciendo ese trabajo y que necesita que ese trabajo tenga dinero, tenga financiación. Por lo tanto, yo invito al tercer sector a asumir un protagonismo mucho mayor que el que hasta ahora ha tenido y se pueda identificar las mejoras que de las actuaciones se derivan. Por lo tanto, para trabajar más, mejor, mayor identificación de familias, porque no olvidemos que no se habla frecuentemente, pero dentro de la pobreza escondida hay otro tema que es el de la pobreza avergonzante. Hay una pobreza avergonzante que no quiere aflorar, que prefiere pasar dificultades en el confort de sus domicilios antes de hacer una declaración de pobreza. y eso pasa con los nuevos vulnerables sobre todo, con personas que han cambiado su posición social y económica, que han perdido sus empleos, en otro trabajo que hemos hecho hemos visto como la pobreza energética aparece en aquellos sectores con mayor profundidad durante el periodo del COVID cuando el sector no pudo acogerse a los ERTE porque hay unos contratos digamos más volátiles por decirlo de alguna manera. Por lo tanto hay una pobreza sobrevinida. Bueno, yo creo que lo que dices es muy interesante sobre todo desde la óptica de tener datos para hacer medición y es algo en lo que también insisto hemos trabajado pero cuesta mucho porque tener datos cuesta, cuesta dinero y yo creo que siempre está la disyuntiva entre si dedicamos el recurso escaso que se tiene a ayudar directamente o lo dedicamos a construir una base de datos que en el futuro nos permita ayudar entonces aquí yo creo que también hay que buscar esquemas de financiación que permitan no solamente el aporte a la ayuda directa sino el aporte que dé soporte a una actividad continuada en el tiempo con la que se puedan tomar decisiones. Tenemos el mismo problema siendo una empresa energética y nosotros como fundación recibimos recursos que tenemos que justificar por eso es muy valioso lo que aportas en la importancia tanto nuestra actividad como la que hacemos a través de terceros que podamos contar con información medible que además te permite orientar lo que estás haciendo saber si lo que estás haciendo de una manera u otra realmente contribuye a una mayor eficiencia energética y a dejar un poco atrás esos temas de la pobreza. Yo es que yo creo que ya estamos sobre el tiempo Maite pero una cosa adicional ¿cómo podemos conseguir que esto sea que se traslade al territorio o sea que todos seamos conscientes de lo que hay además de que creo que lo has dicho tenemos que trabajar más mejor y comunicarnos mejor ¿cómo se pueden realmente hacer una trasladar este conocimiento a nivel de territorio y que podamos tener todos una fuente de información fiable para trabajar en esto? A ver yo creo que hemos de partir de la necesidad de la colaboración entre los tres digamos protagonistas de este estudio que son instituciones locales fundamentales ayuntamientos tienen un papel crucial empresas y tercer sector con también las administraciones autonómicas la administración central y como hay en alguno de los fondos en el caso de Popolona y otros fondos FEDER es decir se ha de coger España tiene en general no respecto a este tema solo respecto a otros muchos proyectos no tiene tanta experiencia en ganar digamos propuestas apoyadas con recursos financieros disponibles para sus países miembros en Bruselas aquí hay fondos y esos fondos y esos fondos tienen que digamos recurrirse a ellos y ser utilizados como ya hemos visto en algunos de los casos esto es importante para resolver una parte de lo que tú comentabas respecto a las bases de datos yo creo que la principal es que hablar con la administración central y también con la administración autonómica que es necesario que se desarrolle una base estadística que permita a través de una serie de variables y las variables exigirían un tratamiento posterior para la identificación como ocurre siempre los datos del paro se utilizan después de una encuesta de población activa pues utilizar un sistema muestral estadísticamente representativo que permita a través del tratamiento de una serie de variables identificar grupos vulnerables que deberían tener pues clasificaciones territoriales de género de situación de formación y de empleabilidad como mínimo como mínimo aparte de lo que sería lo directamente digamos informativo de la vulnerabilidad que serían luego el tema de eficiencia el tema de impago de facturas los indicadores o que hubiera datos que permitieran calcular pues el low income high cost que pudieran construirse de forma estadísticamente representativa todos estos indicadores esta primera fase que es ineludible debería complementarse con esas digamos bases estadísticas más microterritoriales procedentes de las actuaciones de nuestras tres instituciones ayuntamientos empresas y tercer sector los ayuntamientos como pues los ayuntamientos abriendo oficinas como se señala en el estudio en cada barrio especialmente en aquellos barrios que hay unos datos que ponen de manifiesto solamente con el tema de la renta media per cápita ya es una solución del barrio que ahora lo estamos viendo que aparece incluso en la prensa puedes clicar y te aparecen todos los barrios de España con sus rentas medias y esto te lo ofrece el INE o sea hay datos ya disponibles para esto y en eso los ayuntamientos ya pueden abrir oficinas y tercero el tercer sector es que el tercer sector es fundamental sin el tercer sector esto no podría tener éxito porque el tercer sector es el nexo de unión entre las instituciones que tienen la voluntad de hacer una actuación social y como es con Naturs y otras empresas entre los ayuntamientos y las familias las familias no van a ser receptivas hoy por hoy a las empresas las familias los ayuntamientos no tienen digamos los recursos en términos de despliegue humano para atender vivienda por vivienda pueden hacer el esfuerzo de abrir una oficina en los barrios pero quien puede llegar hasta la puerta de las familias vulnerables es el tercer sector bueno pues yo creo que ahora nos dejas la puerta ya abierta para poder escuchar a los protagonistas y es el tercer sector que seguramente nos va a ilustrar también sobre las actividades que están llevando a cabo yo los invito realmente a ver la publicación que yo encuentro y de actividad nuestra muy útil muchas gracias muchísimas gracias a las dos por vuestra intervención os recordamos que el estudio para los que queráis profundizar está disponible en la fundación natursi.org en la sección centro de conocimiento y también podéis acceder a través del QR que está que podéis ver en pantalla damos paso a continuación a la mesa redonda con representantes de diversas entidades que abordan iniciativas para paliar la pobreza energética para moderar esta mesa contamos con Esther Sevilla directora de proyectos sociales e internacional de fundación natursi Esther muchas gracias y adelante buenos días muchas gracias muchas gracias a todos los que estáis conectados a este seminario pasamos ahora a comentar precisamente con la puerta que nos ha dejado abierta María Teresa con el tercer sector estas acciones locales frente a la pobreza vamos a ir presentando a los diferentes panelistas y ya directamente les voy a hacer la primera pregunta de saque que es en breves palabras que estáis haciendo en vuestras entidades y que datos nos podéis dar un poco para generar un marco y situarnos empezamos por el extremo Xavi Mauri Xavi ha desarrollado pertenece a Habitat 3 ha desarrollado toda su carrera en el ámbito de la vivienda tanto a nivel público privado o tercer sector social focalizado su interés y su pasión según dice en hacer efectivo el derecho a la vivienda de las personas en situación de vulnerabilidad desde 2014 lidera la fundación Habitat 3 que es una de las gestoras de vivienda más importantes del estado es licenciado en derecho y en ciencias políticas y de la administración y con una amplia experiencia puesto que es miembro de la comisión permanente del consejo de vivienda social de Barcelona vocal de la mesa de emergencias también en Barcelona miembro de la comisión permanente de la estrategia de sinogarismo en Cataluña y también diversos proyectos como mentor en la fundación Ship to Be empezamos por Habitat 3 ¿qué estáis haciendo? Bueno muchas gracias por la invitación y realmente la mesa anterior ha sido muy interesante y ha introducido temas que bueno al menos yo voy a intentar profundizar entonces como decías Esther somos una entidad fundación Habitat 3 que nos dedicamos a la vivienda y en este caso y os lo tenemos que decir cuando nacimos en 2014 la pobreza energética no era un tema que nosotros pensáramos en concreto pero evidentemente ya desde el primer momento cuando empezamos a gestionar vivienda vemos que es un tema muy relevante entonces como actuaciones y bueno los datos que nos han metido caña con toda la razón del mundo y es un debe que tenemos pero bueno podemos alargar algunos datos que no serían muy de impacto pero sí que de actividad nosotros gestionamos 900 viviendas en Cataluña nosotros trabajamos específicamente en Cataluña en todo el territorio donde viven más de 3.000 personas y durante estos años desde el 2015 hemos rehabilitado 600 viviendas y cada vez más hemos incorporado la visión de la rehabilitación energética en este caso gracias a la ayuda de la Fundación Naturgy de las 600 viviendas 150 hemos recibido fondos que nos han permitido mejorar y el tipo de actuaciones que hemos hecho y es curioso porque revisando un estudio que hiciste y se presentó hace unos meses pues coinciden el tipo de actividades en tema de cerramientos un 40% el tema de calefacción de calentadores 40% y electrodomésticos un 10% y por tanto de hecho lo que se recomienda como acciones a rehabilitar teniendo en cuenta la actividad interior no el envolvente que sería el más relevante pero que en este caso no podemos incidir pues son los que tienen más impacto y ahí también en este estudio hay toda una serie de medición de impacto que nosotros no podemos explicar que es en relación a cómo ha mejorado la pobreza energética habla de datos yo me refiero a ellos porque nosotros no los tenemos y por tanto ahí deberíamos mejorar pero la pobreza oculta se ha reducido con la rehabilitación express y bueno no entro porque hay muchos datos por tanto ahí sería un poco que hemos hecho y después sobre todo en tema de pobreza energética reducir la pobreza y el concepto de confort que antes la María Teresa Costa se ha referido es muy relevante confort dignidad y después la salud que también en estudios en la ciudad de Barcelona se explicitaba que la situación de la vivienda y la parte energética afectaba mucho la salud de las personas Muchísimas gracias Xavi vamos a continuar con Sara Casas viene de parte de Cruz Roja Española hemos trabajado muchísimos proyectos juntas Sara es ingeniera medioambiental y especialista en gestión integral del agua por la Hogen School de Holanda lo he dicho bien y especialista en gestión ambiental por la Universidad de Birmingham en Inglaterra luego hizo un posgrado de desarrollo adictivo en ICADE y un máster en gestión de entidades no lucrativas en la UOC y en Cruz Roja es referente de medioambiente de 2014 y actualmente lleva los proyectos de cambio climático y pobreza energética es otro tipo de entidad como veis más generalista y que nos puedes aportar otra visión también gracias Sara Pues nada muchísimas gracias por la invitación y enhorabuena a todas las personas que habéis colaborado en el estudio que has presentado que es espectacular tengo muchas ganas de profundizar en él y como decía Sabi nos abre un poco las puertas al debate nosotros desde Cruz Roja Española como sabéis somos una entidad social de apoyo a las personas en las que intentamos dar una respuesta de acuerdo a las necesidades que van surgiendo esto hace bueno pues que nuestra respuesta se vaya modulando también de acuerdo a estas necesidades y que sobre todo lo que intentamos es dar una respuesta integral para que las personas salgan de la situación en la que se encuentran de una manera como digo integral holística esto hace que en 2017 nos diéramos cuenta cuando hacemos la incorporación de las personas a lo que es el itinerario de atención de Cruz Roja que cuando hacíamos preguntas acerca del confort térmico en su hogar o qué tipo de vivienda tenían si tenían humedades bueno pues un alto porcentaje de la población con la que hablábamos ya nos decía pues que no tenían confort térmico ni en verano ni en invierno o que carecían de sistemas energéticos adecuados en su hogar esto comparado con los ratios de personas o sea de la población en general pues sí que había mucha diferencia entre los colectivos de atención de Cruz Roja que los colectivos de la población en general esto hace que desde el 2018 hagamos un itinerario de intervención en colaboración con la Fundación Naturgy también en el que también nos hemos ido especializando lo que hacemos es lo primero acercarnos y hacer un asesoramiento de la familia de su situación hacemos esas preguntas de esos indicadores de confort y de impago de suministros hacemos un itinerario también formativo de capacitación de entendimiento de la factura luego les damos medidas de microeficiencia energética con un kit básico y aquellas que lo necesitan pasan a la rehabilitación nuestra manera de trabajar hace bueno a tener una una presencia territorial tan grande y tan extensa nuestra manera de trabajar también se adapta a esas situaciones que hay locales tanto climáticas como propias características propias de la población y bueno a nivel de datos que nos decíais nosotros ya en este periodo del año 2023 hemos atendido a más de 23.000 personas y una cosa muy relevante es que sobre todo las personas que atendemos nos dicen que alrededor de un 27% de la población que atendemos nos dicen que sí que tienen un confort térmico en su hogar y o sea pero es el 27 el resto de la población nos indica que no y dentro de ese 60 y pico por ciento o 70 hay un amplio margen de población que nos indica que no tiene ni confort térmico en verano ni invierno ni capacidad económica para asumir cambios ni recursos en su hogar para poder activarlos y tener esa posibilidad de tener confort térmico que es entonces lo que nos hace a nosotros actuar Yo creo que es un dato súper importante de la población los que quedan todavía es un porcentaje elevado porque es de la población que atendéis pero es un dato súper importante gracias Sara a continuación cambiamos del tercer sector al sector público tenemos con nosotros Arturo Cea muchas gracias por estar aquí Arturo es ingeniero especializado en energía por la Politécnica de Valencia él viene de Valencia está interesado en las implicaciones sociales y económicas y también medioambientales del modelo energético actual impulsando todo el tema de la transición justa por un cambio limpio y democrático en la energía Arturo trabaja en la Fundación Municipal Valencia Clima y Energía que es parte del Ayuntamiento de Valencia y lleva los proyectos europeos como Well Based o Power Up que están dirigidos expresamente al diseño y la implantación de medidas contra la pobreza energética muchas gracias Arturo cuéntanos desde el Ayuntamiento de Valencia que programas lleváis que que estáis haciendo gracias claro bueno primero que todo muchísimas gracias por invitarnos por formar parte de esta jornada estamos un poco representando distintas partes y eso es muy importante que nos lo vayamos conociendo rápidamente porque hay mucho hay mucho que contar por parte de Valencia por suerte así que vamos a apretar como has dicho la Fundación Clima y Energía es municipal para que se entienda la presidenta es la alcaldesa y el vicepresidente es el concejal así que dependemos 100% del Ayuntamiento y les ayudamos a avanzar en temas de transición energética estamos en la misión climática para ser climáticamente neutros en 2030 junto a otras ciudades españolas y hay un factor fundamental en esta misión que es que esta transición sea justa y sea inclusiva que pasar de la frase a los hechos ahí viene la miga entonces por nuestra parte nuestra gran herramienta lo que digamos nos hace estar más orgullosos son nuestras oficinas de la energía nuestra ventanilla única empezamos con una en 2019 y recientemente este año hemos abierto dos más eso habla de que es un servicio muy bien valorado por la ciudadanía hablamos por dar datos como nos pedíais en el año 2022 el impacto global es de más de 8.500 personas de las cuales un gran volumen y ahí veo reflejado un comentario que ha hecho Maite sobre todo en centros educativos trabajamos un montón con institutos y con colegios para trabajar con estas nuevas generaciones que son las que van a tener que afrontar las consecuencias del cambio climático dentro de estas oficinas tenemos varias líneas de acción tenemos digamos cinco realmente una es optimización de factura que es un poco la puerta de entrada para cualquier familia para familiarizarse con la energía por qué pago tanto esto es justo o no es equilibrado lo que pago con lo que consumo y luego tenemos cuatro áreas un poco más globales una es derecho a la energía pobreza energética en la que trabajamos con servicios sociales ellos identifican casos en los centros municipales de los barrios nos los derivan le hacemos un acompañamiento para que entiendan la factura y dar consejos también de cómo adaptar sus conductas en casa para ahorrar lo máximo posible luego tenemos la área de energías renovables que también estamos en comunidades energéticas autoconsumos colectivos área de rehabilitación energética de eficiencia y por último la parte educativa con colegios e institutos en todas intentamos tener esta visión holística de que la pobreza energética lo toca todo y la transición energética también así que intentamos que todas las áreas estén actualizadas y que tratemos de priorizar e incluir hogares vulnerables en todas las soluciones que propongamos esto sería en cuanto a las oficinas comento rápidamente tres proyectos un poco que serían demostradores así para los próximos años uno es un proyecto de rehabilitación que vamos a hacer en dos áreas de la ciudad en este caso estamos aprovechando los fondos de los Next Generation el programa de barrios en los cuales el 60% de la financiación viene de estos fondos y luego viene complementada por parte de la comunidad autónoma y del ayuntamiento de Valencia para que más de 700 viviendas se renueven además viviendas elegidas expresamente porque están en zonas dejadas desde hace muchísimos años son entornos muy degradados con problemas de convivencia de drogadicción y una serie de elementos que han hecho que prioricemos en estos barrios la actuación entonces hablamos de más de 30 millones de euros y además viene con una parte muy importante que me han recalcado que tenga que decir que es que viene con un programa de acompañamiento social que no se va a quedar en rehabilitar sino que en los próximos cinco años habrá una oficina de barrio y habrá toda una serie de dinámicas para inserción laboral para entender muy bien qué es lo que está pasando cómo nos beneficia y que no vuelva a degradarse en un corto plazo no quedarnos solo en mira que chula está tu casa ahora y ahora tú te lo gestionas hay que hacer un acompañamiento más a medio o largo plazo y otro proyecto importante más en la línea que es por la que nos entrevistaron desde la cátedra es en cuanto a desarrollo de renovables estamos promocionando comunidades energéticas en la ciudad tenemos una primera que ya está en marcha y que ya tiene a tres hogares en vulnerabilidad como beneficiarias ahí la fundación fue la que hizo la inversión y ha seleccionado junto a servicios sociales tres familias para que tengan la energía gratuita y esto está funcionando desde hace ya un año y tenemos otro proyecto bastante importante que se dará forma el año que viene en primer semestre esperamos y es que vamos a instalar muchas placas fotovoltaicas en los cementerios de la ciudad estamos hablando de más de 2,5 megavatios de los cuales en torno al 25% es la voluntad política vaya dirigida a hogares vulnerables estamos hablando de mil personas a las que dar energía renovable y todo el trabajo que conlleva de explicar que no se va a dar energía sino también usarla de una forma consecuente y responsable nos contaréis cómo habéis llegado a parar los cementerios bueno estoy una explicación rápida mismo concejal concejal de cementerios y la asociación energética de ahí sale no sé si tiene mucho que ver espero que no tenemos el permiso de la iglesia así que todos todos tranquilos muy bien pues súper interesante lo que nos cuesta lo que nos cuentas Arturo y por último para terminar esta primera ronda de presentación tenemos a Merien Maddy yo tengo mucha ilusión con que estuviera Merien aquí porque desde la fundación Naturgy hemos intentado varias veces que por parte de los beneficiarios hubiera una persona que pudiera aportar directamente su opinión y por fin tenemos a Merien Merien es promotora de ahorro energético eso es lo que has hecho en tu proyecto que ahora nos vas a contar ella procede de Marruecos pero lleva más de 30 años aquí estudió hostelería en la Escuela del Lago y trabaja intermitentemente en este sector ¿por qué está aquí? bueno pues porque ha participado en la elaboración de una tesis doctoral de la Universidad Pontificia a comillas que se llama y lo leo la experiencia de la pobreza energética y el papel de las personas que la padecen en su abordaje esta tesis fue dirigida por Elena Escribano que la tenemos aquí muchísimas gracias Elena que se realizó en el residencial JMJ de Caritas Diocesana de Madrid y aunque esté delante lo tengo que decir sacó sobresaliente cum laude y además le han dado un premio a la mejor tesis de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales enhorabuena Elena es lo interesante de esta tesis que ha participado también no solamente se diseña a medida sino que desde los beneficiarios que estabais en el JMJ habéis participado como promotores de ahorro energético pues venín cuéntanos qué habéis hecho cuál es el proyecto tranquila todos lo estamos lo primero gracias por invitarme y pues hemos empezado de cero sin saber nada sobre el tema el impacto empezar de cero y luego enseñar nosotros a los otros participantes o a las otras personas que vivían ahí en el residencial enseñar a leer una factura que no sabíamos leer una factura saber los derechos y las obligaciones que teníamos pues era ha sido todo como un poco muy desde desde cero recibisteis una formación y luego vosotros hacíais y luego nosotros hacíamos eso la formación la hemos recibido de parte de ELENE de parte de muchas otras compañías y luego nosotros hacíamos la formación a los habitantes del residencial a la gente cada semana teníamos como a seis familias para formarles y nos centrábamos más para las familias que iban a salir que estaban en modo salida donde tener que solicitar el bono social que empezar a hacer los modos de ahorro entonces la verdad que para nosotros ha sido muy gratificante con muchísima ilusión de poder ayudar y aprender todo lo que hemos aprendido que no sabíamos que era lo más básico que es leer una factura y saber lo que se tiene que contratar o lo que no se tiene que contratar y la verdad que ha sido muy interesante muy interesante es trabajar y ayudar y ser útil también y luego también el estar en la persona vulnerable y contarlo con tus palabras contarlo con tu situación o con tu forma de haber vivido la situación pues ayudaba también a la gente ¿Cuáles eran los problemas más importantes que afrontasteis? Me imagino que desde recibir esa formación y luego ponerte en público pero así como proyecto ¿Qué retos teníais? ¿Qué desafíos? ¿Cómo lo recibió la gente? Pues el desafío era el llegar a la gente el convencer a la gente que participara en el proyecto y que se engancharan que igual que nos hemos enganchado la mayoría de nosotros el idioma que la gente nos entendiese el explicarle las cosas explicarle la forma de ahorro porque ahí en el residencial no todo el mundo teníamos la misma situación hay gente que trabajábamos hay gente que no trabajábamos hay gente que recién había llegado hay gente que llevábamos 30 años en España que teníamos problemas por la vivienda no por la situación económica entonces el enseñarles el ahorro aunque no pagasen enseñarles la forma de ahorrar porque cuando saliesen de ahí sí que iban a pagar sí que iban a tener unas facturas y sí que tenían que intentar ahorrar en sus facturas entonces el llegar a todos el llegar a todos y el comprender y a veces teníamos un grupo de 7 personas 8 personas pues 3 te entendían y 2 no entonces te tenías que centrar en esas dos y explicarles las cosas atentamente y bien y luego más tarde decirles que se acercasen y sentarte con ellas y la verdad que por mi parte yo muy contenta y todo lo que he aprendido intentar enseñarlo y con mucho orgullo de no saber nada y tampoco es que haya aprendido mucho pero lo poco que he aprendido pues lo he ido y luego aparte del residencial en mi trabajo yo he trabajado en hostelería y con el COVID todos mis compañeros no sabían lo que era el bono social estábamos en ERTE y no sabían lo que se podía acceder y lo que no se podía hacer y me decían pero que es el bono es que no sabían y entonces hablo de gente española de que no digo a ver tenéis derecho a un bono social y en el tema del agua y todas las ayudas que podían haber pues lo he ido comunicando también a mis compañeras de trabajo y que han podido solicitarlas y han podido beneficiarse de ellas que bueno yo creo Sara tenéis un poco también esos problemas de llegar del idioma de que nos entienden de que nos qué dificultades hay en un proyecto así generalista como el vuestro bueno me siento totalmente identificada porque lo has enumerado perfectamente el problema los problemas que tenemos las entidades sociales es eso la falta de a lo mejor de adherencia los programas de los participantes porque los desconoces entonces bueno pues saber explicárselo bien saber nosotros hacer desarrollar herramientas adecuadas para cada tipo de participantes es muy importante eso es una eso es una labor que tenemos que continuar haciendo siempre una ventaja también que tenemos es la participación comunitaria o sea el voluntariado en nuestro caso es esencial la participación la implicación de personas como tú que sois luego los difusores de estas medidas en vuestros entornos cercanos y bueno yo eso lo destaco como una ventaja y las dificultades las comparto completamente el hacernos entender en llegar a las personas que tienen diferentes situaciones que como decíais en el estudio también encontrar identificar las personas que están en pobreza energética escondida todo eso es una es una dificultad y luego que la pobreza energética pues es mucho más amplia de lo que lo que hemos hablado de las medidas que se pueden dar a nivel energético y entonces tenemos que hilar con el resto de medidas y eso bueno pues dificulta a veces en plazos en tiempos Xavi desde una posición muy focalizada en el tema de vivienda que yo creo que es la base también de la pobreza energética ¿cómo afrontáis? ¿qué retos hay? ¿qué dificultades? yo diría en relación a las ventajas que tenemos en nuestro caso lo tenemos más fácil porque nosotros entramos en casa de las personas porque ya nosotros les ofrecemos la vivienda y ya tenemos un equipo social que trabaja con ellos otros aspectos entonces ya la confianza que se ha referido anteriormente creo que ya existe en general sí que a veces situaciones más complejas entonces es mucho más fácil comentar las cosas explicar las otras cosas que se entiendan como tú decías pero ya tienes esa barrera que ya se rompe y por otro lado las facturas es decir las facturas son las que son se ven y pues dicen ostras es que llega una factura muy elevada pues hay que trabajarlo ¿qué está pasando? y por tanto eso sería una de las ventajas que tenemos en nuestro caso las dificultades aparte de las que habéis explicado en nuestro caso a trabajar en viviendas que muchas son propiedad nuestra pero muchas otras son alquiladas que hemos alquilado en el mercado normalmente el tipo de vivienda que trabajamos son las que tienen la letra en la parte más inferior porque es la que podemos acceder entonces hay los recursos de cómo podemos mejorar estas letras esta eficiencia energética tanto con recursos propios o a veces de los propietarios y realmente yo creo que no se ha hecho hincapié pero yo creo que las medidas estas de arriba a abajo en relación a la rehabilitación energética no están funcionando para estos colectivos porque no acaban de dar respuestas son muy complejas pero aunque sean complejas los importes y la y la complejidad de gestión no está dando respuesta por tanto así que y no sé es como un aprendizaje de los Next Generation que en el aspecto de rehabilitación energética y no hablo ya de toda la población pero en esta población más vulnerable no está funcionando por tanto hay que hacer una reflexión y creo que hace falta que actores como nosotros también con la colaboración tanto de personas voluntarias pero también de las propias protagonistas que son los que viven en las viviendas cómo podemos hacer una colaboración más profunda para poder realmente hacer efectivas estas mejoras energéticas que no solo afectan a la pobreza energética sino afectan también al impacto en el medio ambiente y todo lo que se está trabajando por tanto si realmente queremos que esto funcione tendremos que aprender está muy bien lo que se ha hecho pero de car porque además los fondos de Next Generation tienen un límite en 2026 evidentemente pues este límite se tendrá que trabajar mucho más allí pero deberemos cambiar un poco la metodología y desde la base y en este caso también los ayuntamientos están haciendo muy buen trabajo cómo podemos colaborar todos cada uno desde su sitio intentando llegar además a población que muchas veces no lo entiende es muy reactiva tiene miedo que le engañen que le tomen el pelo porque ya se lo han hecho muchas veces y cómo podemos vehicular estos recursos para que sean efectivos Arturo por alusiones cómo va a hacer la administración cómo se puede colaborar ahí y qué retos enfrentáis lleváis también estáis dirigiendo proyectos europeos donde vienen fondos cómo hacemos en Valencia tenemos cierta trayectoria que eso nos permite ahora estar en una posición de más o menos hacer acciones más a lo grande pero esto es un proceso de aprendizaje hablamos de que en 2016 se hizo un primer mapeo de pobreza energética en la ciudad de Valencia que nos sirvió un poco de base de por dónde tenemos que empezar pero claro eran números es un estudio estadístico luego hay que bajar a la calle hay que conocer a las familias y en ese sentido creo que fue un acierto el plantear las oficinas como oficinas de barrio abiertas al público no estar en un edificio administrativo estar en un bajo que está entre la peluquería y el horno de modo que estás de forma accesible a la ciudadanía con las puertas abiertas para que puedan acceder aún así no entraban ¿por qué no entran? porque parece un banco y esto no os lo comentaba al principio la oficina de energía está en verde pues a entender lo que no es entonces hay todo un trabajo de abrirte al barrio de ir a buscar la asociación de vecinos las ONGs que están por allí darte a conocer ofrecer soluciones es decir ¿qué puedo darle yo al barrio? pues mira podemos dar asesoramiento en todos los temas energéticos que necesitéis y para llegar a las familias pues esta cuestión de formar y contar con gente que vivís en los barrios y podéis decírselo a vuestros amigos a vuestros vecinos gente que conocéis es fundamental al final hay que tratar de tirar ramificaciones por todos los lados también con el tercer sector por supuesto y en un poco siguiendo la línea de lo que comentabas ahora por ejemplo hemos hecho un pequeño programita de inserción laboral de modo que usuarios de las oficinas les hemos dado una formación de 10 días y están con un contrato de prácticas de 3 meses trabajando en la oficina haciendo ellos haciendo el asesoramiento de facturas porque como has dicho lo explicáis con palabras que se entienden y que además desde el conocimiento así que por ese lado Sí, sí Hoy intervení todo que parece que estoy aquí La formación llega al punto de que nos hacíamos retos mensuales de por ejemplo era hubo una una etapa de que se podía utilizar la luz a partir de las 10 de la noche entonces decíamos pues a partir de las 10 de la noche cocinamos lo de la cena el desayuno de la mañana dejábamos todo preparado y vamos a ver cuánto se va a las facturas y luego al mes siguiente pues traíamos las facturas y es verdad que bajábamos 10 euros 8 euros 9 euros pero la gente se motivaba de que nos pusimos aislamiento en aislamiento térmico en los radiadores entonces motivabas a la gente de que con poquita cosa que se podía hacer podía tener un ahorro que 10 euros 5 euros 6 euros era un coste para un coste elevado para ellos entonces hacíamos retos entre las familias mismamente aparte del curso o aparte de la formación entre nosotros no laves ahora lava más tarde o cocina más tarde y luego mañana pues solamente lo tienes que calentar en el microondas y no enciendes el fuego no enciendas el fuego grande para cocer dos huevos enciende el pequeñito y ya utilizas entonces hacíamos como trucos como tareas para que lo notasen ellos mismamente al pagar aparte de que estén ahorrando energía que al pagar lo notasen entonces al notarlo también ellos al pagar pues se motivaban más para hacer más ahorros yo a veces es que es genial ¿verdad? voy a poner en mi familia el reto me ha encantado fíjate oyéndote hablar Arturo muchas veces yo pienso el ayuntamiento hace esto la ONG de lado hace esto pero llega un momento en que tenemos que unir y crecer la escala aumentar la escala ¿no? esta colaboración para aumentar la escala ¿cómo podríamos que se puede decir a raíz del estudio a raíz de lo que hacéis? porque es necesario el salir de una escala pequeña aunque estemos en lo local y aumentarla no sé si hay otras ciudades que también han hecho alguna así vuestro propio estudio el mapeo es el primer paso ¿qué les decimos a los que nos están oyendo? tenemos muchos ayuntamientos también por ejemplo la red en este caso Habitat 3 no solo en este aspecto sino en todo es la red es decir no es que es es necesario es imprescindible lo estamos viendo es decir para realmente tener impacto y mejorar la vida de las personas debemos trabajar conjuntamente y para mí como decíamos ante la palabra confianza hay mucha desconfianza entre los diferentes actores siempre cada uno en su posición no acaba de ceder o buscar la colaboración entonces yo creo que realmente todos tenemos el mismo objetivo la forma es cómo podemos buscar ese ese engranaje o esa hibridación es decir ser más generosos todos para poder cada uno aportar su valor para no sumar sino multiplicar entonces yo creo que lo que está claro es que las entidades sociales estamos mucho extendidos en el territorio tenemos un acceso mucho más fácil a las personas porque nos ven que no tenemos ningún interés sino que queremos ayudar otra cosa es que en determinados colectivos cueste y otros por ejemplo como explicabas tú Arturo que estáis haciendo esa también intentando hacer ese acceso a las personas en la calle pues cómo juntar estas ONGs o entidades sociales que estamos trabajando ya dentro de las casas cómo poder vehicular los recursos que estáis gestionando vosotros para moverlo entonces yo ahora como ONG lo que digo es ostras nosotros que queremos hacer cosas ya se ha hablado antes es el tema de los recursos es decir todo este trabajo que hacemos las ONGs tienen unos costes ya no sólo el directo del impacto directo sino de la gestión de estos proyectos que no hay recursos es decir no sabemos de dónde los sacamos las ONGs somos expertos en intentar conjugar los recursos con los impactos entonces yo me preguntaba y eso tiene que ver mucho la medida ¿cómo podemos con el impacto el impacto final que es el ahorro y el impacto del medio ambiente que antes se hablaba de los bonos que pudieran tener una repercusión económica que pueda sufragar estos costes todo esto parece muy complejo evidentemente sin datos no se puede hacer pero sería una manera no de decir ah bueno que vienen estas ONGs a pedir dinero que siempre es el mismo discurso no no es que las ONGs en este caso entidades sociales hacemos un un trabajo que va a mejorar mucho la vida de las personas pero a la vez van a tener beneficios para toda la sociedad entonces ¿cómo se podrían vehicular recursos y no pensar que vienen las entidades a pedir dinero para bueno para crear estructuras y no no entonces yo para mí sobre todo es la confianza y hablar más que ya hablamos pero a veces es como un diálogo de besugos o como monólogos es más crear un discurso conjunto yo creo que también la importancia del estudio es eso por un lado tenemos el gobierno central Europa que diseña unas medidas y por otro lado tenemos lo local y ese gap es el que hay que hay que saltar hemos visto el ejemplo de cuando las personas beneficiarias diseñan el proyecto tiene más sentido o tiene más adherencia o más implicación pues a lo mejor hay también en ese diseño de medidas que viene desde los gobiernos o desde Europa desde el principio también estar pues todos los implicados desde las ONG las empresas los beneficiarios esto nos haría también el que estas acciones fueran sostenibles en el sentido de que no hago una acción puntual y me voy como decías antes Arturo sino que me voy a quedar y esto cuando se acaben los NEX que hacemos también es esa ¿no? ¿cómo veis esta posible implicación en este cerrar el gap? ¿podemos ser más sostenibles? ¿podemos meter innovación y tecnología? como antes ha comentado la doctora Costa ¿en qué puntos vamos a mojarnos a diseñar? Bueno para mí es fundamental lo que dices de que cada organización aporte sus recursos y que esto además ya no ha dejado de ser una labor de administraciones públicas entidades suministradoras de energías y ONGs ¿no? hay muchas otras organizaciones los colegios como hemos visto en el caso de Sevilla medios de comunicación otro tipo de entidades vecinales etcétera que pueden ir aportando sus recursos y ahí está la clave ¿no? el que esto se haga más extensible y todo el mundo esté muy concienciado de las necesidades que hay la innovación la tecnología para mí para nosotros es fundamental a la hora de identificar o sea como decíamos hay una falta de información de datos sería mucho más sencillo si supiéramos ¿no? qué persona es susceptible ya no que está padeciendo sino que a lo mejor en un futuro puede padecerlo y con esas personas actuar en antelación con antelación ¿no? sería lo ideal pero bueno como eso como eso que tenéis que habéis hecho de incorporar tecnología bueno entonces nosotros lo que estamos desarrollando ahora con la fundación Texas de Cruz Roja y Vadafón son unos sensores que incorporamos en las viviendas para detectar bueno pues temperatura y humedad y ver si la familia tiene la temperatura térmica en el hogar adecuada de acuerdo a la temperatura exterior y estos datos nos permiten actuar con antelación y además prevenir posibles problemas riesgos de caídas o de enfermedades que puedan sufrir por bueno pues esa deprivación en la temperatura ¿no? del hogar en la falta de poner los sistemas eléctricos o energéticos perdón y bueno la verdad es que estamos con un proyecto que ya se ha hecho en Sevilla el piloto ahora vamos a extenderlo a más hogares y tenemos mucha ilusión en poderlo extender a todo el territorio nacional para la identificación de colectivos para nosotros es fundamental ahí hubo un momento de la historia que empezamos a hablar de la tarjeta única de servicios sociales no sé si vosotros lo habéis contemplado en Valencia que también sería una ayuda ¿no? tenemos todo el problema de datos pero yo creo que ahí la tecnología sí que nos tiene que ayudar a todos estos aspectos a mejorar yo cuando Sara nos puso el control online del proyecto que me meto y lo veo cada día es que es fantástico porque en directo puedes tomar decisiones ¿no? es verdad que planteaba antes María Eugenia que a veces tienes la duda ¿no? me meto en tecnología me meto en ayudar y esos recursos pero luego luego dispara ¿no? eso luego se engrandece y nos permite hacer mejores cosas ¿no? desde Valencia ¿cómo estáis afrontando el tema de introducir innovación tecnología aparte por supuesto de todo el tema de autoconsumo que es relativamente nuevo ¿no? bueno autoconsumo es innovador pero digamos que ya no tanto no tanto pues mira tal cual lo que acabas de comentar estamos con sensores también de confort interior estamos esto nos viene gracias a un proyecto europeo que se llama Well Based que es bastante ambicioso además se coordina desde Valencia y lo que busca es establecer una relación experimental empírica de que estar en pobreza energética afecta tu salud y tu bienestar que es algo intuitivo pero que no hay una solidez científica que nos ayude a soportar esto lo comentabas antes el tema de salud de una vivienda en malas condiciones es eso es intuitivo pero hay que hay que validarlo entonces este proyecto nos da la posibilidad de tener a dos personas metiéndose en las casas de las familias más de 130 hogares y les ponemos un sensor de confort interior temperatura humedad y concentración de CO2 y eso lo medimos durante 18 meses esto va a durar hasta agosto del año que viene y a partir de ahí sacaremos las conclusiones ya tenemos unos datos por ejemplo de este último verano en Valencia dos meses seguidos sin bajar de lo que sería la temperatura deseable para vivir estamos hablando de las 24 horas del día entonces eso ya te habla de la condición lamentable del parque de edificaciones de Valencia que más o menos lo sabíamos pero tanto calor humedades del 95% estamos viendo interiores en hogares esto es una situación de emergencia absoluta de salud pública entonces recoger estos datos es imprescindible igual no hay que medirlos en todas partes todo el rato pero sí que yo te voy a preguntar es extrapolable lo que estáis viendo a zonas de vuestra misma situación climática no me voy a ir a León pero a otras ciudades estamos midiendo en varios barrios parte importante es en la zona más cercana a la zona marítima que es donde hay más humedad y además es el parque edificación más viejo y en peores condiciones pero por lo general se está yendo a entornos con edificación de eso de los años 60 en los años 70 que están malas condiciones y que es extrapolable 100% porque además en Valencia digamos que más o menos puedes identificar tipologías que son bloques de 5 o 6 pisos como mucho y todos tienen condiciones muy similares también en cuanto a sistemas de calefacción o refrigeración que no existe nosotros por ejemplo ahora también gracias al Advisory Hub estamos profundizando en pobreza energética de verano que eso nos toca especialmente estamos en productos europeos que hablamos sobre un montón de países nórdicos que ahora empiezan a tener calor y su problema es pasar unos inviernos más o menos aceptables pero en Valencia tenemos otro problema y tenemos que darle un enfoque distinto también a las soluciones Sí, ese problema yo creo que desde España lo llevamos trabajando muchos años el tema del calor en verano y bueno ya nos van oyendo ¿verdad? Xavi vos de innovación por ejemplo nosotros también hemos hecho lo de la monitorización un piloto en un proyecto que se llama YarkasaBlock en el cual Naturgy también colaboró y con otra empresa en este caso Celnex hemos hecho un proyecto que no solo es el tema del conocimiento por parte nuestra sino que las personas que viven en la vivienda tienen una tablet pueden jugar un poco como explicabas tú antes pues si le pongo el horno más horas pues gasto más es un poco de jugar que es lo que se habla de gamificación en este caso dar herramientas a las personas que viven en la vivienda para ver sus consumos y su comportamiento en este caso hemos hecho un soporte un acompañamiento para que estas personas puedan ir aprendiendo de forma con un software específico que se diseñó para poder bueno por entender directamente que está pasando en la vivienda y que ya no hay intermediarios sino es directamente la tecnología que te está enseñando a las personas que viven en las viviendas desde vuestro punto de vista Marín ¿cómo ves esto? y una vez pasado el impacto inicial de la novedad ¿qué queda de esto? ¿cómo hacemos? solo que iba a decir que nosotros ese proyecto lo hemos hecho en el residencial el residencial nos ayudaba un poquito a poder a poder trabajar a poder formarnos a poder pero cuando ya te pones de cara a la calle de cara que te alquilas un piso lo mínimo lo que no ves es que tenga que tenga comodidad en plan ventanas quieres que te alquilen el piso todos los pisos que están 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 fatal están fatal y ahí tú no ves la energía que vas a gastar o la energía o lo que te puedes calentar cuánto vas a tardar en calentarte la ducha para que los niños se duchen lo mínimo que ves es que puedas acceder para que ellos te puedan alquilar ese piso entonces ya cuando entras a ese piso ya te ves que la calidad del piso es horrible que las ventanas no se cierran que la calefacción si la tienes que encender tienes que dejarla toda la noche para que puedas tener un mínimo y ya cuando te llega la factura aunque intentes ahorrar y ahí ya estamos en la pobreza energética intentas salir pero ya es como que te vuelves a agachar no puedes permitirte una familia que cobra 1.100 euros no se puede permitir el tener encendido aunque sea dos o tres horas todos los días la calefacción no se puede permitir el mantener el mantener la casa templada teniendo unos niños pequeños y que haces pues para ahorrar no la pones como digo yo pues intento utilizar el horno por la noche para que la casa se temple un poquito y los niños intentas hacer otras cosas pero ahorrando y apagando la calefacción que es lo más que tienes en tus manos para poder ahorrar mira voy a no tira porque luego no se entra una pregunta del público para hacer una reflexión respecto a esto es fundamental entender esto vamos a un montón de hogares intentamos entender cómo funcionan intentamos dar consejos muchos ya saben lo que tienen que hacer es decir ya saben que esto consume mucho intentan consumir lo mínimo entonces muchas veces ya infraconsumen es decir y eso es pobreza energética escondida le ponemos ese nombre pero la realidad es que igual les ayudas a entender mejor cómo utilizar sus electrodomésticos la calefacción etcétera pero en realidad lo que necesitan es calentar más y enfriar más porque se les va todo por la ventana entonces y ahí no tienen esa capacidad de acción entonces ahí llegamos a un punto muerto ahí hay que hacer cosas más allá de lo educativo y hay que ser conscientes de esto hay que ayudar a los propietarios para que puedan modificar o para que puedan rehabilitar los pisos antes de alquilarlos eso yo creo que es uno de los puntos más básicos que yo veo que o que alguien controle los pisos cuando se alquilan que no que no se alquile un piso de esa manera de esas formas o de esa manera sabiendo que esa persona lo va a pasar mal y luego con el precio que los están alquilando que no los están alquilando de un precio básico económico están los pisos de dos habitaciones a 800 850 aquí en Madrid te quitas pues te quitas de gas te quitas de calefacción te quitas de lo básico pues te pones una mantita te pones una rebeca y tapas a los niños que van como ositos pero en lo que uno puede hacer para poder ahorrar por eso antes hacía incidencia en las actuaciones de rehabilitación porque si no acabamos en esta miseria de lo que estás explicando que es terrible en Francia se está planteando o ya no se ha normativizado que a partir de una letra ya no se podrán comercializar las viviendas bueno eso tomárselo en serio evidentemente deben haber medidas para ayudar a sacar esas viviendas para subir las letras pero es claro otra cosa es decir esa vivienda igual que en la cédula de habitabilidad la habitabilidad no tiene en cuenta la eficiencia energética tiene que tener agua tiene que tener unos mínimos la eficiencia no se ha tenido en cuenta como sí informativa pero no como un derecho por tanto ahí hay que reflexionar sobre todo porque eso afecta a las personas más vulnerables como decías tú coges lo que puedes no lo que quieres ni te lo planteas coges lo que te alquilan no lo que te gusta más ya no decides uno no decide uno es su suerte y es si te lo alquilan luego ya aunque tengas nómina aunque tengas bueno eso es otro tema pero el tema de la vivienda está fatal y luego es que la pobreza energética lleva es un conjunto de cosas no solamente que no puedas pagar unos gastos o que no puedas pagar un suministro no es que no puedes pagar el alquiler es que no puedes pagarte la comida es que no te puedes no puedes llegar a fin de mes y vas quitándote cosas no te vas a quitar de comer te vas a quitar de suministros todas las luces apagadas pues si está la tele encendida no se encienden las luces entonces vas ahorrando de lo que tú puedes ahorrarte de lo más básico y esa es la pobreza y esa es la pobreza estamos fuera de tiempo pero a mí sí me gustaría hacer una ronda de otro actor que falta aquí que parecía que no nos falta la población en general ¿no? ¿cómo concienciar qué se puede hacer para concienciar al resto de este problema y de seguir trabajando de forma pacífica y unida en estas situaciones ¿no? Venga Arturo dale Bueno creo que como ayuntamiento lo fundamental es ser ejemplo al final no puedes pedir lo que no das el ayuntamiento tiene que ser el primero que se ponga sobre el terreno a mejorar las cosas y a dar toda la información y ser transparente y por otro lado tiene que facilitar soluciones lo de las ventanillas únicas insistimos mucho somos muy pesados pero es que funciona muy bien es la forma realmente de tú aterrizar conceptos que son muy complejos y que son multidisciplinares y que pueden nadie sabe leer un estudio de mil páginas necesitan soluciones para el día a día y que puedan compartir con los demás y también quita el estigma no solo de la pobreza energética pobreza en general no eres pobre energéticamente por culpa tuya hay cuestiones estructurales que se escapan incluso de lo que el ayuntamiento puede hacer y que tenemos que entenderlo y también hay que transmitirlo y luego pues hacer proyectos también que faciliten que la gente pueda participar incluso económicamente un ejemplo muy claro son las comunidades energéticas que pueden ser todos los solidarias que tú quieras que puedes dar lugar a que entidades del tercer sector o ciudadanos a título particular pues puedan invertir en proyectos que realmente tienen un impacto muy grande local a nivel de barrio y por ahí pues hay vías Estupendo Bueno, para mí también es fundamental la información a la población en general sobre las garantías sociales que existen Nosotros en unos estudios que hacemos del impacto de las medidas en nuestro colectivo de atención sale que el 70% de la población tiene derecho a recibir el bono social y actualmente no lo está percibiendo o sea esa información a la población en general es básica y también bueno pues mejorar también los canales para poder adquirir el bono social pero en cuanto a la población en general la rehabilitación de las viviendas es el mantenimiento de las viviendas y la información en las garantías y los escudos de protección social Terminamos contigo Bueno, ya añadiría también el tema de la pobreza desestigmatizar porque parece muy negativo o es muy negativo lo que estamos viendo es que cada vez más gente puede entrar en esta situación lo que decíamos antes gente pues que se ha encontrado con una situación gente mayor con pensiones bajas teniendo en cuenta por la subida de los precios de la energía y también por el estado de las viviendas y como decías también vinculada en este caso me toca directamente por el tema de la vivienda pues es fundamental entonces un poco desestigmatizar es decir que además buscar soluciones a reducir la pobreza energética nos beneficia a todos no solo a las personas sino por el tema del medio ambiente y por también un tema de justicia social entonces yo creo que eso también es un tema de hacer una pedagogía a la población de que hay que actuar en la pobreza no por el colectivo en sí sino como un sistema para todo pues hemos llegado al final de nuestro tiempo muchísimas gracias las preguntas que he ido recibiendo yo creo que han sido contestadas por unos o por otros si hay alguna más pues la contestaremos después muchísimas gracias Miriam, Arturo, Sara y Xavi esta es vuestra casa siempre gracias muchísimas gracias Esther y todos los ponentes a continuación tenemos el placer de tener con nosotros a Joao Pedro Uouviella directora del European Poverty Advisory Hub centro que está dando un gran impulso a las iniciativas locales Joao thank you very much for accepting our invitation the floor is yours thank you buenos días si me lo permiten voy a hablar en inglés podría hablar un poco en español pero quizá no puedo explicar tan bien los conceptos que quiero compartir muchas gracias para empezar por la invitación para participar en el seminario de hoy soy el coordinador científico es un esfuerzo colectivo de distintas entidades así que yo estoy al frente de esa coordinación en primer lugar me gustaría mencionar porque creo que esto nos sirve para marcar un poco el contexto y esto va un poco enlazado con lo que hemos seguido hasta ahora la Comisión Europea ha lanzado una nueva recomendación acerca de la pobreza energética hace tan solo dos semanas esto viene a demostrar que hay una estructura europea en la escala global esto nos da también más visión acerca de las medidas locales y también cómo se está abordando esto en las distintas ciudades de los distintos estados miembros así que hay una recomendación formal y luego está el grupo de trabajo de la Comisión Europea acerca de proyectos que se llevan a cabo en toda la Unión Europea proyectos europeos que abordan distintos ámbitos en distintos países pero también hay algunos ejemplos locales de comunidades de energía local ventanillas únicas en distintas ciudades bueno pues todo esto es muy importante que creo que había que merecía la pena mencionar bien para todos ustedes seguramente la conexión entre la pobreza energética y los múltiples objetivos es obvia pero en concreto me gustaría centrarme en estos objetivos del desarrollo sostenible se podría relacionar quizá con la cuestión de la energía con cinco si no más hemos mencionado por un lado una de las cuestiones estructurales de la pobreza y es bueno pues los bajos ingresos es decir ese no es el único problema pero es uno de los grandes problemas que tiene que ver con las raíces y es una de las principales bueno razones que explica la pobreza energética el objetivo número tres las consecuencias y cómo podemos mejorar las consecuencias la falta de comodidad térmica en nuestras casas la mala calidad de las viviendas es decir todo esto lo vemos como una consecuencia de la pobreza energética el objetivo número siete nos centramos en las soluciones de las cuestiones es decir tiene que ver las medidas estructurales para mejorar la eficiencia energética y la introducción de las nuevas fuentes de energía renovable eso nos lleva al punto número siete y bueno hoy hemos hablado acerca de otras soluciones soluciones estructurales para el problema de la pobreza energética y esto también tiene que ver con el objetivo número diez para reducción de las desigualdades o el número once de las ciudades y comunidades sostenibles y está claro que el más estructural y aunque no lo he incluido aquí por una razón en concreto y es porque es el más importante es el número diecisiete sobre las asociaciones las alianzas hoy hemos oído aquí hemos oído hablar a muchas entidades que están trabajando codo con codo para abordar la pobreza energética es un fenómeno multidimensional todos lo sabemos y necesitamos todo tipo de partes involucradas de gobiernos locales municipios universidades centros de investigación ONGs y distintas entidades en general para abordar esto de manera colectiva la pobreza energética en la Unión Europea es un gran problema todos somos conscientes de esto pero no hay ninguna cifra en concreto porque bueno María Teresa lo ha explicado hay distintos indicadores que bueno yo no voy a profundizar en ellos hoy no tiene ningún sentido hacerlo hoy hay una gran variedad de razones puede deberse a los bajos ingresos puede deberse a nuestra forma de vivir a nuestra manera de consumir energía o bien que nuestro hogar o nuestros electrodomésticos no son lo más verdes que se podría imaginar o por ejemplo que quizás estamos viviendo en hogares que bueno las cubiertas tienen filtraciones y una gran variedad de problemas eso ya se ha mencionado en este panel está claro que ha habido una serie de factores que se han agravado en los últimos cuatro o seis años por una serie de razones a nivel europeo obviamente la pandemia de la COVID más recientemente las guerras en Europa y ahora la guerra más generalizada y cada vez la gente trabaja en peores condiciones esto es una cuestión muy complicada porque si la gente ya tenía una visión una vida complicada antes de la pandemia con hogares con muy mal aislamiento y problemas estructurales quizás en el pasado lo que hacían era ir a sus empresas a las universidades o a los municipios donde se sentían cómodos y pasaban allí la mitad del día pero ahora la gente por una razón o por la otra prefiere estar en casa o prefiere trabajar desde casa pero eso significa que trabajan en situaciones precarias por distintas razones bueno pues he llevado un estudio en mi universidad en Lisboa para intentar comprender a fondo el problema que tienen los estudiantes en distintos niveles en casa y en las universidades en las facultades esto es un tema pertinente que también debemos abordar esto como lo ha comentado María Teresa es un problema cada vez más pertinente año tras año y cada vez lo subraya la Comisión Europea y pasa la presión a los Estados miembros para que intenten definir en los observatorios nacionales y locales para que intenten definir las estrategias nacionales para que intenten implementar apoyar a los consumidores y abordar los problemas desde distintos prismas esto seguro que no es ninguna sorpresa para todos ustedes y es un problema que no sólo aborda la cuestión del calentamiento de nuestros hogares como se ha mencionado el caso de Valencia también sucede en el caso de Portugal y la mayor parte de los países del sur de Europa las vulnerabilidades en el verano tenemos que abordar estas cuestiones estos dos aspectos pero también hay otros casos más extremos de pobreza extrema que a veces tienen que ver con la pobreza en general por ejemplo en cuanto al calentamiento del hogar o en cuanto al calentamiento del agua o los servicios en casa todo eso es muy importante que lo entendamos para que tengamos una visión generalizada acerca de qué es la pobreza energética esto afecta a los consumidores más vulnerables en todos los países y a esos a los que tenemos que dirigir nuestros esfuerzos y tenemos que dirigir nuestros esfuerzos para la inclusión social creo que es muy importante en mi opinión que distingamos entre la pobreza energética y la pobreza porque la solución los problemas las partes interesadas los actores aquí y allá son muy distintos creo que una buena solución para todos nuestros países en Europa sería bueno seleccionar de alguna manera estrategias de descarbonización y las hojas de ruta para la descarbonización los planes climáticos porque se centran en la descarbonización de la economía o introducir la eficiencia energética y todas estas palabras claves son clave para la mitigación de la pobreza energética porque si nos centramos y esta es mi opinión si nos centramos solo en el apoyo social en la solidaridad social entonces vamos a meternos en soluciones que bueno no son estructurales a largo plazo y que tan solo crean una pequeña solidaridad a corto plazo tenemos que ver por lo tanto no solo la parte de los ingresos que si es muy importante por supuesto y les puedo dar el ejemplo portugués de que solo el 25% de la población en Portugal está por debajo del riesgo de pobreza y esto nos relaciona con un porcentaje que vive en hogares que tiene problemas estructurales de sus tejados y por supuesto las soluciones principales en las que hay que centrarse para la eficiencia energética bueno pues son muy complicados y se requiere mucha inversión y estos desde luego son temas que hay que abordar y luego también tenemos el precio de la electricidad que también forma parte del problema estructural a la escala de Roqueba y en los estados miembros así que hay que tener en cuenta esta triada no son los únicos detonantes de este problema por supuesto hay otros pero han de abordarse conjuntamente para que podamos centrarnos en las soluciones para este problema exactamente que supone el EPA el Energy Poverty Advisory Hub o el Centro Asesor de Pobreza Energética bueno pues esta es una iniciativa que ha llevado a cabo la comisión a petición del Parlamento con la idea de que interactúen las distintas partes interesadas para crear proyectos iniciativas que converjan los distintos agentes para también hacer incidencia en cuanto a la mitigación de la pobreza energética a escala europea y local hemos intentado tender puentes entre esos problemas que hay hay una brocha enorme desde la escala europea y la escala local y es lo que hemos intentado hacer mediante nuestras actividades que voy a intentar ilustrar en la presentación de hoy y como hemos dicho contamos con cinco entidades coordinadoras de este proyecto en esta plataforma tenemos la nueva School of Science and Technology la Universidad de Lisboa también asume la parte coordinadora desde el punto de vista científico para los indicadores también tenemos el trabajo de Atlas pero luego también tenemos a los compañeros de Barcelona EcoServeis que se ha mencionado aquí que forman parte también del proyecto y apoyan desde el punto de vista de las acciones locales y luego tenemos antenas en Europa que intentan apoyar el proyecto mediante eventos seminarios web ofreciendo la traducción del trabajo a otros idiomas y fomentando que haya un mayor impacto para este proyecto y bueno pues aquí tenemos la imagen de este proyecto y que eso que ofrece la EPA que ofrece este centro bueno pues una parte fundamental son los conocimientos hablábamos antes de que necesitamos más datos necesitamos aportaciones de la investigación científica nadie quiere leer ese uniforme de mil páginas como se ha dicho o incluso las publicaciones científicas que crean las universidades las de Barcelona las de Portugal las de Lisboa a ver nadie bueno los actores locales la gente de la ONG pues no se va a leer esto igual esto no suscita el interés de los municipios de los ayuntamientos entonces desde el inicio uno de los objetivos es crear esta conexión leerse esas publicaciones científicas no se el diagnóstico local el mapeo lo que se está utilizando a escala local los indicadores y entonces aportar esto a los gobiernos locales a las comunidades entonces este es el elemento que aparece aquí en la mitad de la página que es vincular la investigación con la práctica local para ver qué es lo que se está utilizando efectivamente en las universidades en los centros de investigación para diagnosticar para identificar a los consumidores y regiones vulnerables para aportar ideas a los gobiernos locales y que puedan abordar el problema luego tenemos otro aspecto que está muy en consonancia con el análisis que se ha realizado en este informe liderado por la profesora María y estamos hablando efectivamente de utilizar las escalas locales y alimentarnos de estos casos inspiradores y este trabajo lo hemos llevado a cabo hemos seleccionado algunos proyectos de los estados miembros para identificar distintos enfoques algunos por ejemplo estaban haciendo encuestas de diagnóstico otros igual estaban diseñando trabajos con comunidades o ventanillas únicas hemos intentado seleccionar algunos y este informe se ha venido a llamar casos inspiradores esto es importante no lo hemos llamado mejores prácticas porque igual es una mejor práctica para un contexto concreto pero si yo me estoy leyendo un proyecto fantástico de Bulgaria que ha sido la mejor práctica para su caso igual no se traslada también ni a Lisboa ni a Barcelona ni a Valencia porque el contexto es diferente los actores son diferentes los intereses en cuanto a política son diferentes entonces son factores que hay que entender hay que entender quiénes son las partes implicadas quiénes son los actores lo hemos intentado hacer en el Atlas hemos intentado identificar cuáles son los actores una energética una ONG una universidad porque a veces ocurre que si los participantes en las iniciativas son diferentes los resultados o los desarrollos del proceso pueden ser diferentes luego lo voy a ilustrar con un ejemplo de Portugal y una de las partes principales sobre las que hemos trabajado y por cierto esto es algo que la Comisión Europea identificó como un problema y nosotros también fue cómo se entendían los indicadores la gente no interpretaba bien los indicadores o los utilizaban de manera inadecuada en sesiones como esta por ejemplo lo de hoy ha sido acertado pero en general parecía que en algunos países se utilizaban contextos para comparación y por ejemplo podemos utilizar el ejemplo de los retrasos en el pago de las facturas esto forma parte del informe sobre indicadores pues para poder hacer esto hay que entender qué significa una cuota alta o baja aquí y quiero ilustrarlo con el caso de Portugal que es un país vecino y quizá puedan entender efectivamente que los problemas que tenemos en Portugal son muy similares a los que han expulsado aquí Portugal tiene muy pocos retrasos en el pago de facturas pero somos uno de los países que tienen mayores tasas de incapacidad de calentar las casas refrigerarlas mayores problemas de goteras ¿por qué? bueno pues esto lo explican tres factores principales primero la pobreza energética y el infraconsumo que se ha mencionado antes cuando se hablaba de Valencia esto lo vemos ahí también hay un problema cultural por así decirlo en Portugal y en otros países europeos porque si por supuesto si no consumo pues me tapo me pongo otra capa más me pongo una bufanda o un gorro en casa y así no consumo energía y entonces no tiene impacto en mi factura ¿no? este sería uno de los elementos luego segundo en Portugal lo que más utiliza es la biomasa para calentar los hogares entonces este sería otro factor se están utilizando chimeneas por ejemplo y otro tercer factor que creo que es interesante y es diferente nosotros tenemos el bono social una tarifa social y de hecho estamos apoyando 800.000 familias a través de esta iniciativa las empresas o las energéticas portuguesas portuguesas están apoyando casi un millón de familias a través de este bono social y esto tiene un impacto en el pago de las facturas y esto lo menciono para que nos hagamos una idea porque creo que es comparable y claro a veces los problemas bueno pues no se traducen automáticamente en 2016 solamente había 80.000 familias que se beneficiaban del bono social y cuando esto se transicionó y se convirtió en una solicitud automática llegamos a 800.000 así que vemos cuál es esa brecha falta de conocimientos analfabetismo energético por así decirlo también hemos hablado de otros actores que están trabajando en esto y esto lo estamos viendo en Portugal también y ahora las personas que se están beneficiando del bono social en Portugal muchas de ellas no son conscientes luego voy a hablar también de la ventanilla única que tenemos en Portugal pero hay muchos beneficiarios que no saben que lo tienen y de hecho uno de los es uno de los criterios fundamentales para que te den más financiación en pro de la eficiencia energética y veamos cuál ha sido el cambio 80.000 a 800.000 solo por haberlo hecho automático una de las cosas principales que estamos llevando a cabo es el trabajo para entender los indicadores de pobreza energética que se entiendan de verdad cuáles son los datos disponibles cómo se entienden estos indicadores en el contexto de la pobreza energética también hemos tenido en cuenta las investigaciones estamos viendo a qué hacen referencia las publicaciones científicas en cuanto al uso de los indicadores relevantes para ver cómo esto se puede trasladar en los informes de los que luego hablaré y tenemos Atlas que ya hemos mencionado son 250 casos inspiradores que no solamente cubren la Unión Europea sino que también hemos ampliado horizontes para incluir otras fronteras tenemos un par de proyectos en Estados Unidos Nueva Zelanda etcétera bueno entonces estamos hablando de lugares en los que el concepto de pobreza energética es similar al DAE Europa por ejemplo confort térmico cosas que están pasando también en otros lugares África Latinoamérica Sudeste Asiático estamos intentando seleccionar latitudes en las que los problemas son similares y están haciendo algo para acometerlos y luego también esto es un llamamiento a todos los que están en la sala porque esto es un Atlas abierto pueden mandar proyectos nuevos en cualquier momento hay una hoja Excel para que se puedan enviar proyectos igual algunos pues todavía no constan así que echen un vistazo para ver si los proyectos ya están incluidos y si no es así por favor mándenlo porque queremos más aportaciones para saber de más casos de la Unión Europea tenemos proyectos locales internacionales por supuesto también los proyectos internacionales se intentan trasladar también al nivel local porque establecen colaboraciones con los ayuntamientos y con las ciudades y se puede abordar el Atlas de distintas maneras y esto ya lo hemos visto como nos ha contado el equipo hay muchos filtros se puede explorar el Atlas filtrando por tipo de actor ubicación ODS abordados hay múltiples posibilidades para realizar el análisis y luego hay otra cosa que mi opinión también es sumamente relevante tanto a nivel Estado miembro como país a la hora de trasladar también esto a las actividades locales tenemos este cuadro de mando de indicadores que del que se publicó una versión hace un año y el mes pasado lo hemos vuelto a relanzar lo hemos actualizado con una nueva versión que incluye más indicadores indicadores que están organizados por temas por equipos voy a explicar el por qué y de hecho se puede acceder a esta información filtrando por país podemos ver nuestro propio país para acceder a la lista de indicadores disponibles para el país o las regiones y podemos juntar distintos países y podemos efectivamente ver a qué apuntan estos indicadores en esta diapositiva podemos ver cómo tenemos folletos para cada uno de esos 29 indicadores relacionados con la pobreza para crear un contexto aquí tenemos el ejemplo de mantener templado el hogar que es uno de los indicadores que se usa más frecuentemente y que solamente apunta a parte del problema nos da solamente una idea de parte del problema que acontece en invierno y vemos efectivamente cuál es la definición adecuada los límites en el uso de este indicador tenemos que ser conscientes de cuáles podrían ser las lagunas o también problemas en la interpretación luego también cifras porque vemos que a menudo la gente usa cifras desactualizadas porque se rigen por una directiva europea de hace cuatro años y siguen utilizando la misma cifra pero como he mostrado cada año acontentan nuevas diferencias a veces no podemos explicar por qué ocurren pero sí que hay diferencias entonces sugiero también que siempre tenemos de los datos más actualizados en vez de utilizar publicaciones de hace tres años o los que fueran algo que es muy importante es que este seminario viene muy al caso de nuestros resultados y nuestros nuevos aprendizajes porque en la asistencia técnica que presta el EPA a veces también nos centramos en algo que recomendó la Comisión Europea ya en 2020 que es esta idea de que hay cuatro indicadores primarios que es la capacidad de atemperar el pago retrasado de las facturas y luego otros que requerían de más datos datos que no se actualizaban con demasiada frecuencia cosa que es relevante y luego además cuando lo trasladamos a escala local veíamos que las ciudades que los vecindarios no contaban con este tipo de casos de datos perdón entonces la gente sugiere que trabajemos en esto pero no tenemos acceso a ello por eso hemos llevado a cabo un trabajo con un consorcio de alcaldes europeos para trabajar en este concepto de pobreza energética y para poder empezar a identificar los indicadores relevantes para este debate porque antes estaban hablando de la falta de datos yo veo por ejemplo que la calificación energética es una fuente de datos no siempre podemos tener acceso a ello luego también a escala europea tenemos sensores sensores que nos hablan del consumo de los distintos de los distintos hogares y esto lo hemos utilizado en el pasado bueno pues son sets de datos que son relevantes que se están recabando sin coste adicional porque forman parte de otros sistemas y que podrían ser también relevantes para hacer evaluaciones en cuanto a pobreza energética entonces basándonos en esto dijimos bien vamos a entender mejor como los gobiernos locales y los gobiernos nacionales podrían abordar el problema de la pobreza energética como vamos a seleccionar los mejores indicadores entre esa amplia gama de posibilidades por eso en la última iteración hemos organizado los indicadores en torno a cuatro pilares los relacionados con el clima porque sabemos que es importante el invierno y el verano también vemos que a futuro va a tener importancia los sucesos meteorológicos extremos sequías o las de frío etcétera y luego otra parte fundamental también son las instalaciones y los hogares entonces hemos desarrollado temas concretos para orientar mejor nuestro análisis en cuanto al parque inmobiliario y todos los temas relacionados con la energía entonces antes hacía referencia al trabajo previo sobre los indicadores ahí carecíamos de conocimientos en cuanto al consumo energético sabíamos solo un poco sobre el consumo de los equipamientos y ahora tenemos más datos y más estadísticas por ejemplo sobre el combustible que se está utilizando es diferente el combustible que se utiliza pues para calentar el hogar en algunos casos frente a otros casos en los que se utiliza biomasa entonces nuestra capacidad para entender el problema en función de estas situaciones es diferente y luego tenemos que meter en la ecuación otros dos temas que cada vez son más relevantes para la Comisión Europea y para los gobiernos locales el primero sería la movilidad el transporte y la movilidad esto es relevante y vemos que la Comisión cada vez está intentando vincular más el problema de la pobreza energética en los hogares con el problema de la movilidad y el transporte estamos empezando a lanzar este debate utilizando un par de indicadores en este ámbito y luego también está otro tema que es fundamental que tiene que ver con todos los aspectos socioeconómicos esto como es muy amplio hemos intentado desgranarlo en subtemas condiciones de vida gasto energético mercados energéticos y salud que esto ha sido mencionado también anteriormente cuando hablaba el compañero de Valencia pues ahí estamos intentando fomentar que se cree ese vínculo entre esos dos aspectos hay pocos datos pero sí que tenemos dos o tres indicadores a escala europea que podemos utilizar para comparar los estados miembros y abundar más en este tema en última instancia y a modo de resumen para nuestro público decir que contamos ahora mismo con cuatro temas y cinco subtemas que merecen nuestra atención y se han organizado en torno a 29 indicadores y parece que es una gran cantidad de indicadores pero estamos intentando fomentar el enfoque mediante temas subtemas e indicadores de manera que si un gobierno nacional o un gobierno local intenta evaluar cómo evaluar intenta evaluar cómo valorar la pobreza energética en la región pueden empezar abordándolo mediante los temas voy a abordar estos cuatro temas estos cinco subtemas para hacerme una idea general del tema porque si solamente selecciono un indicador paso por alto muchísima gente una gran parte del problema así que la idea sería trabajar en base a temas subtemas y luego crean vínculos con esos datos disponibles a escala local o nacional en función de los sistemas estadísticos para ver si podemos extraer estos indicadores así que en última instancia si una ciudad si un vecindario si un país selecciona uno o dos respecto a clima otro dos en cuanto a parque parque inmobiliario otros dos en cuanto a movilidad pues se van a hacer una mejor idea que si seleccionan dos o tres que se utilizan como estándar en la evaluación de pobreza energética y que quizá carecen de exhaustividad y no nos hacen entender en su totalidad del problema y todo esto está explicado en nuestro informe de indicadores nacional que se publicó el mes pasado y que se ha titulado descubriendo nuevas posibilidades para un mayor conocimiento sobre pobreza energética el año pasado publicamos uno en el que hablamos en profundidad de los indicadores existentes y ahora hemos ampliado más la perspectiva y hemos desgranado esto en nuestro informe y de hecho tenemos dos informes aquí de hecho tenemos la primera página de ambos y hemos utilizado los datos más recientes disponibles y las variaciones entre los distintos indicadores y lo hemos utilizado para entrar en las aplicaciones de los mismos pues es algo de lo que carecíamos y hemos intentado verlo a través de los distintos actores con ejemplos con datos técnicos porque a veces la gente se pierde con la estadística y no queremos que la gente recurra a Eurostat para intentar encontrar las tablas las variables etcétera hemos intentado explicar en qué países está disponible qué plazos hay cuáles son las fuentes exactamente de manera que podamos hacer clic para entrar directamente a la tabla de Eurostat y además hemos querido apuntar a los descargos de conflictos de interés y los distintos aspectos que se pueden utilizar para alumbrar más el problema antes me he centrado en la parte científica del contenido pero la clave de este programa es prestar apoyo a los gobiernos locales y a las medidas llevadas a cabo a nivel local esto es algo novedoso que hemos incorporado y que bueno estamos desarrollando una serie de manuales ya hemos publicado dos uno que presentaba el verde y otro era el azul que se centra en la pobreza el verde que tiene que ver con cómo abordar la pobreza energética y el azul cómo abordar el diagnóstico también habla de los procesos dentro de algunos municipios en concreto y también se intenta dar una pauta y una guía paso por paso para barrios y ciudades acerca de cómo abordar la parte inicial del diagnóstico esto lo pueden encontrar en el manual azul y también estamos desarrollando los números 2 y 3 que tienen el objetivo lo del desarrollo de las comunidades de energías renovables es decir cuáles son los pasos claves las ventanillas únicas cuáles son las distintas partes interesadas cuál es el proceso dónde se puede encontrar la financiación tan necesaria y ya en la parte de la implementación y cuáles son los problemas de implementación intentamos por lo tanto abordar las tres principales partes diagnóstico planificación e implementación y a continuación y esto también me parece una parte importante a la hora de prestar apoyo a los gobiernos locales es facilitar la información a la gente le falta información acerca de cuestiones básicas por lo tanto hemos creado crear esta oportunidad de acceso libre cualquiera se puede apuntar y hay dos cursos online en este momento uno que es el más pequeño en el que damos digamos un contexto general acerca del problema de la pobreza energética en Europa intentamos identificar cuáles son las directivas y los planes al respecto y también intentamos explicar cuál es el objetivo del centro de asesoramiento sobre pobreza energética el objetivo es trasladar la idea de qué es la pobreza energética y hace más o menos un año hemos publicado un curso de 15 horas más o menos qué profundiza en la pobreza energética primero desde el punto de vista global qué está pasando a nivel europeo con los observatorios nacionales de pobreza energética o las estrategias nacionales de energética también hablamos de indicadores hablamos de las acciones locales en ejemplos en concreto también entrevistamos distintos tipos de partes interesadas que se involucran con nosotros en este proceso prestamos apoyo para la mitigación de los problemas de energía etcétera y a principios del próximo año empezaremos a desarrollar una versión incluso más amplia del curso de unas 20 o 25 horas que incluirá mucha más información información más profunda que no hemos podido meter en los dos cursos anteriores y otras dos partes también importantes si nosotros somos y queremos seguir siendo el principal centro de referencia a nivel europeo en lo que respecta a la energía bueno pues es importante que haya también un servicio de asistencia técnica donde estén todas las publicaciones bueno pues este se puede compartir en nuestra página web en nuestras plataformas tenemos un repositorio de informes y también de conocimiento sobre la pobreza energética la gente bueno se nos acerca para averiguar datos en concreto dónde puedo encontrar estos datos dónde hay datos para este país en concreto o me puedes ayudar a encontrar expertos o partes interesadas en mi propio país porque me gustaría aliarme con ellos bueno pues esto es una parte importante también de nuestro apoyo y otra parte también importante que son las llamadas para la asistencia técnica hay dos llamadas para los gobiernos locales uno en enero de 2022 y uno a principios de 2023 esas fueron las dos que se han realizado en esas dos o para esas dos recibimos muchas llamadas he realizado a cabo una una evaluación externa para ver cuáles eran las mejor explicadas acerca de los impactos potenciales también hay una cobertura a nivel europeo en la primera ronda que duró todo el año pasado hemos prestado apoyo a 33 proyectos que cubren municipios en 11 países y creo que el país con mayor número de proyectos fue precisamente España y este mismo año hemos recibido también interés por parte de local de municipios locales de toda Unión Europea estamos apoyando 31 proyectos en 12 países es decir un gran nivel de apoyo y cómo funciona todo esto bueno pues para que tengan una idea general están los gobiernos locales que solicitan de alguna manera ayuda o asistencia digamos con un tema en concreto quiero empezar a buscar o investigar acerca de la pobreza energética en mi ciudad o quiero buscar entrevistas o diagnósticos o mapas o ya tengo todo eso lo que me gustaría es recibir ayuda para desarrollar una comunidad de energía renovable o para desarrollar una ventanilla única bueno pues ese es el tipo de proyectos al que hemos estado prestando apoyo les podría dar un par de ejemplos en Portugal uno que empieza ahora mismo está a punto de lanzarse y estamos apoyando una ventanilla única un contenedor móvil se trata de un contenedor móvil marítimo que va por los distintos municipios por distintos barrios del mismo municipio no tiene nada que ver con lo que se está haciendo en Barcelona o en Valencia o en otras ciudades nos ha parecido que este enfoque móvil podría ayudar para que la gente se involucrase más y no solo para ver cuál es el mejor cuál es el lugar idóneo para que se quedase creo que aquí estamos extrayendo información muy útil y a partir de esta segunda ronda de la asistencia técnica de la EPA estamos prestando apoyo para escalar este proyecto para tener un nuevo contenedor y para darle una cobertura más amplia en distintos municipios este es uno de los ejemplos en Portugal el otro ejemplo es uno de los proyectos que hemos desarrollado en un barrio en Lisboa que trata del desarrollo de las energías renovables una comunidad de energías renovables creo que vale la pena mencionar que la Comisión Europea también ha mencionado en su recomendación que era un buen ejemplo que en este barrio en Lisboa hemos involucrado no solo a los gobiernos locales al gobierno local que forma parte de la comunidad es un miembro de la comunidad y también con el mismo rol que los ciudadanos y hemos integrado a esas familias energéticamente pobres es decir no se trata de compartir energía ni de reducir esas facturas sino que forman parte del sistema es decir es algo inclusivo participan los consumidores en la transición y también tenemos que integrarlos no solo tenemos que darles energía gratis y prestarles apoyo que es muy importante pero también es importante que haya una transición inclusiva y que se les tenga en cuenta creo que esta es otra buena práctica que hemos estado desarrollando en Portugal y en concreto en un barrio específico de Lisboa y ahora y esta va a ser mi última diapositiva bueno aún no sé si dispongo de un poquito más de tiempo porque sí que me gustaría profundizar en un par de temas en concreto por supuesto si somos el centro de asesoramiento queremos compartir el conocimiento y involucrar a más gente una de las partes clave de nuestro trabajo es una conferencia en concreto una conferencia que se ha celebrado en septiembre en Varsovia en Polonia con unos 400 participantes de la comunidad científica gobiernos locales ONGs políticos etcétera el año pasado se celebró en Zagreb y un año antes bueno pues se celebró online porque estábamos con la pandemia el año que viene se van a celebrar dos conferencias planificadas al menos están una en marzo abril y otra a finales de año otra actividad importante otro evento importante que hemos desarrollado y que desarrollamos casi todos los meses son las lunch talks que se llama la próxima va a ser acerca de un programa un asunto que ya hemos mencionado que son las destrezas el skilling que se dice en inglés y en diciembre vamos a hablar acerca de nuestros nuevos indicadores los cuadros de mando y los indicadores así que mi sugerencia es que nos sigan que nos sigan de cerca estas lunch talks estas charlas de sobremesa porque hemos hablado como no de la pobreza energética esto lo hemos hecho en junio o julio si no me equivoco hemos hablado también de la vulnerabilidad de algunos hogares a la hora de bueno pues abordar cuestiones como la protección contra el fuego y también la dimensión de la pobreza y todo esto también se va a introducir y la adaptación la mitigación bueno pues todo esto va a ser muy pertinente en estas charlas me gustaría también aunque no esté en la presentación me gustaría hablar de un último tema que ha mencionado Terese que es muy importante que se extrae de las encuestas y que bueno tiene sus cifras la identificación de consumidores vulnerables que no estaba subrayado como uno de los principales problemas a mí eso me ha llamado la atención sinceramente porque por supuesto hay ciudades y gobiernos locales que pueden identificar barrios potencialmente relevantes en los que afrontar las renovaciones de los edificios pero si pensamos en un a nivel sistemático a nivel de evaluación local de los consumidores vulnerables creo que esto es difícil la razón es que una de las partes críticas para identificar esto a escala local es que hay una dificultad de cruzar los datos por las cuestiones de protección de datos por ejemplo en Portugal ¿cuál es el proxy para mal consumo de energía? bueno la tarifa social bueno esto tiene que ver con los ingresos no tiene que ver con los edificios no tiene que ver con cómo utilizamos la energía si pudiésemos combinar algo que estamos intentando fomentar a distintos niveles si pudiéramos combinar la tarifa social con el rendimiento de un edificio quizá podríamos crear unas prioridades esto iría por un lado para los que sufren esos desperfectos de los edificios porque a veces hemos estado prestando apoyo al gobierno portugués porque bueno no hay un programa en concreto pero yo veo que la gente reciben una tarifa social aunque viven en una buena casa pero por distintas razones si combinamos esos datos eso sería muy importante pero es muy complicado de hacer creo que esta parte todavía se echa en falta y creo que todavía tenemos que abordarlo y algo más muy pertinente con respecto a lo que ha dicho Teresa es la idea de establecer políticas y medidas y tener la responsabilidad y pedir la responsabilidad por los resultados es decir no solo poner X euros sino que tenemos que entender cuántos consumidores han recibido ayuda cuántos hogares se han renovado y cuál ha sido el impacto de ese termoconfort eso es algo que creo que los gobiernos no están acostumbrados a hacer no están acostumbrados a ser responsables a rendir cuentas y esto creo que lo podemos ver en nuestra estrategia que está en este momento en fase de borrador en Portugal y bueno hay que plasmarlo en un documento oficial ha sido versión borrador durante dos años pero una de las cosas que menciona el gobierno Portugal es el primer objetivo poner 300 millones en este programa pues esto no es ningún objetivo esto es gastar dinero pero cuánta gente va a ayudar esto cómo se va a seguir cuáles son los indicadores entonces bueno pues hay que hacer un análisis ex ante y post en cuanto a estos son estos programas implicando a los actores relevantes para abordar adecuadamente el problema de la pobreza energética y hay otra cosa que se mencionó en el anterior panel que es relevante pero difícil de aplicar que es la idea de el estándar de rendimiento energético mínimo para los hogares es muy relevante y obviamente no todos los propietarios poseen un edificio entero o una calle entera no tienen una calle entera en propiedad igual hay algunos que tienen una casa y la alquilan para recibir ingresos y esto es un problema no todo el mundo tiene una cantidad indiscriminada de dinero algunos tienen un presupuesto al que ceñirse y por supuesto hay que plantear el estándar y hay que valorar el problema estructural de este problema que es de ese tema que es la vivienda y hay que abordarlo y es difícil es costoso y de hecho aquí puede aportar algo también a la luz del programa de resiliencia económica que tenemos en un programa de vivienda un 2% de las medidas de los 120 millones que se han utilizado se han dedicado a aislamiento y esto es una parte fundamental del problema el aislamiento de nuestros hogares un 80% de los hogares portugueses son ineficientes estamos hablando de que un 3 unas 3 millones de personas están en esa situación de progresión energética hablando de que somos 10 millones pero es que además cuando el gobierno lanza su programa de eficiencia energética a la gente le cuesta saber qué es lo que tienen que hacer y cómo pueden abordar esas medidas medidas que son difíciles como el de la el de aislamiento un 25% fueron bombas de calor un 20% fueron paneles solares y otro 20% fueron ventanas y por supuesto hay muchos otros recursos de consumo que igual no están abordando la primera parte de este problema que es el aislamiento y la reducción del consumo en los hogares así que en última instancia mi mensaje es que hay que seguir colaborando interactuando porque nosotros en nuestra universidad no vamos a poder hacerlo solos las ONG están poco las empresas están poco con lo cual hay que interactuar hay que colaborar hacerlo juntos y por eso estamos también intentando fomentarlo a través de este centro asesor de pobreza energética la EPA para que los gobiernos también ayuden a abordar este problema mediante que esas personas o esas entidades que están más cerca de la gente pero hace falta todo la financiación no basta el apoyo local no basta necesita de financiación con lo cual hay que cubrir estas brechas para que estemos todos implicados juntos para finalizar contamos de nuevo con María Eugenia Coronado directora general de la Fundación Naturgi que hará la clausura de este seminario bueno muchas gracias la verdad estamos un poquito pasados de tiempo así que yo solamente quiero agradecer a todas las personas que se han conectado a yo por su intervención que además es clarificante y nos da un mar de posibilidades en los que podemos explorar posibles soluciones de mejora a esta problemática a Maite y a todo su equipo agradecerle de nuevo el estudio porque realmente es muy valioso conocer de cerca lo que está ocurriendo lo que realmente nos permite conectar con las posibles soluciones y yo solamente bueno aquí hay muchas cosas que no dependen de nosotros que no dependen de nosotros digo de todos los actores que estamos involucrados en el día a día pero hay muchas que sí yo creo que parte un poco de la generosidad que se mencionó acá de poder ser capaces de compartir experiencia de poder trabajar juntos y de tratar de encontrar algún camino de solución a este problema mientras seguimos por supuesto trabajando en la investigación y posiblemente y ojalá con éxito en conseguir recursos que nos permitan una solución mayor que pasa ya por por más allá de la formación tener un parque de viviendas rehabilitado que permita vivir en condiciones y esto no es una tarea fácil pero tenemos que conseguirlo o sea que de nuevo muchísimas gracias a todos y espero que nos veamos el año siguiente con un nuevo estudio que nos aporte un poco más de luz sobre la tarea que tenemos entre manos gracias 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 gracias